Hola, Elvis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por unirte. Porque así vamos a poder estar. Recuerden que ante cualquier cosita que quieran consultar, yo les pido que, por favor, no se sientan cortos y pregunten y vemos si tenemos respuestas para las preguntas exactas o, en algunos casos, me dejan ustedes la tarea para buscarles más información más adelante. A ver, vámonos aquí. Vámonos aquí a esto. Hoy nos tocaba el régimen económico, porque íbamos a cerrar con infracciones que espero que podamos abordarlas desde el administrativo, pero también seguro desde lo penal, el día sábado. Pero me animé a compartir con ustedes algunas cosas sobre la institucionalidad de los usuarios también. Me animé y me parecía que podíamos conversar un poquito de eso. ¿Por qué? Porque hemos hablado durante las charlas anteriores sobre las organizaciones de usuarios, el uso del agua, la mayor cantidad de uso de agua agraria, etcétera. Quisiera mencionarles que hay normas específicas respecto a estas organizaciones. Hemos hablado, hablábamos de institucionalidad y decíamos que en el Consejo Directivo de la ANA habían asientos para las organizaciones de usuarios agrarios, no agrarios. Cuando hablábamos de no agrarios, como lo dice la norma, yo les hablaba de gremios empresariales. Entonces, quiero que conversemos. Miren, en la antigua ley de aguas, se veía al usuario como un individuo con obligaciones. Y había una lista de obligaciones que estaban distribuidas a lo largo de la ley. No había un artículo que las acogiera todas. Pero se hablaba de que este usuario tenía que emplear las aguas con eficiencia, tenía que mantener las instalaciones y obras hidráulicas, tenía que contribuir a la conservación y mantenimiento de los causas, utilizar el agua sin perjuicio de otros, etcétera. Una serie de aspectos que estaban a lo largo de la ley, no en un determinado artículo, pero que nos daban una visión de un usuario con obligaciones. Vinieron normas posteriores, como el decreto legislativo 653, en donde no se habla mucho del usuario a título individual, sino que ya se empieza a hablar de organizaciones. Y a nivel de muchas normas, se habla reglamentariamente de lo que son las organizaciones de usuarios. Así que vamos a ir a eso. Hoy la ley de aguas no desarrollaba tanto el concepto de usuario a título individual. La ley de recursos hídricos tampoco necesariamente lo hace. Más nos lleva a la imagen del usuario como un grupo humano. Bueno, sin embargo, cuando se trata de identificar que es un usuario de agua, este usuario podía ser una persona natural o jurídica que posee un derecho de uso de agua que le otorga la autoridad correspondiente. ¿No es cierto? Y eso implicaba también en los casos, recuerdan ustedes las licencias en bloque. Cuando hablamos de las licencias en bloque, hablamos que estas licencias en bloque otorgaban certificados nominativos a los usuarios dentro del bloque de agua. Entonces, es usuario una persona natural o jurídica y en todo caso es usuario de agua también quien, habiendo recibido al nivel de organización una licencia en bloque, posee un certificado nominativo. Eso es algo que se ha venido desarrollando. Pero más que hablar del usuario propiamente, lo que vamos a escuchar siempre en la ley de recursos hídricos y en las diferentes normas es de cómo se organizan los usuarios. Entonces, ya el artículo 26 de la ley de recursos hídricos nos dice que la forma de organización de los usuarios se da de la siguiente manera. Son grupos o usuarios, grupos de usuarios, que comparten una misma fuente. Esta fuente puede ser superficial o puede ser subterránea, por si acaso, en TACNA y en ICA son muy comunes las juntas de usuarios de aguas subterráneas. En ICA en particular hay una que se llama JUASBI, que es la junta de usuarios, es una asociación que ve agua subterránea en unas zonas en particular, JUASBI. Y normalmente estas organizaciones tienen diferente nivel, y lo vamos a ver en el cuadro, dependiendo de si esa fuente común, sea subterráneo o superficial, viene por algún canal en particular, considerando un sistema hidráulico. Dios mío, no sé por qué estoy bostezando tanto, ¿qué habrá pasado? Bueno, si estamos hablando de una, en el sistema hidráulico de un canal de primer nivel, estamos hablando de que alrededor de ese canal de primer nivel se organiza una junta de usuarios. En los canales de segundo nivel, comisiones de usuarios, y en los de tercer nivel, comités de usuarios. Vamos a comenzar a la inversa. En una pequeña zona con un canal de tercer nivel, formas un comité de usuarios, un grupo de comités de usuarios que comparten a su vez un canal de segundo nivel, forman una comisión, y varias comisiones que estén alrededor de un canal de primer nivel, forman una junta de usuarios. Durante muchos años, podían haber en un mismo, entre comillas, distrito de riego, varias juntas de usuarios. Con el tiempo, lo que se buscó es tener algún tipo de asociatividad mucho más fortalecida, y se estableció que en un denominado, en ese momento, distrito de riego, solo podía haber una junta de usuarios, no más de una, para poder hacer un tema de escala significativo. Entonces, esto que ustedes están viendo acá, que es como un sistema hidráulico común en materia superficial, puede tener una gran organización que a la vez esté compuesta de organizaciones menores, y a la vez estas de organizaciones mucho, mucho menores. Esta manera de organizarse también permite, por ejemplo, que los que están en los canales de tercer nivel, estos que están pintados de verde en nuestro dibujo, puedan tener una misma asociatividad, y en algunos casos, juntarse para el pago de los servicios de mantenimiento de ese pequeño canal. Ustedes van a ver que esto va creciendo hacia comisiones y hacia juntas de usuarios. Pero es un poquito más o menos la idea. Imaginen que esa gran troncal azul es uno de los brazos de alguna gran irrigación en el norte del país, por ejemplo. Pero también puede ser un río sin necesidad de ser un brazo de una obra de infraestructura hidráulica en un valle o cuenca regulada. Podría tratarse de un río que alrededor de ese río se establezca una junta de usuarios en particular. Pero en todo momento estamos hablando de usuarios que parecen estar relacionados con agricultura. Yo les comentaba cuando hablábamos del consejo directivo de la ANA y los asientos de la Junta Nacional de Usuarios de Agua para Uso Agrícola por un lado y aquellos que no son de uso agrícola, que hay una fuerte presencia de este gremio en particular porque el 80% del agua superficial de nuestro país se usa para temas agrícolas. Además, el 95% de las unidades agrícolas de nuestro país son de agricultura familiar. Mucho se piensa en las irrigaciones de la costa peruana y en algunos casos en lo que es agricultura de agroexportación, pero la verdad es que en nuestro país es mucho más visible la agricultura familiar y por lo tanto lo que vamos a tener es mayor dispersión y mayores unidades pequeñas de agricultura que requieren ese tipo de organización cuando se trata de gestionar el recurso diético. Una organización de usuarios hoy está claro hoy es una asociación civil y la finalidad de esta asociación civil es participar de manera organizada en la gestión multisectorial del agua. Esto significa que todos los miembros de la organización de usuarios son agricultores y no son agricultores y por lo tanto también están acá los industriales, los mineros, etcétera. Ese es el concepto. En un ámbito de una organización de usuarios de agua podría haber diferentes usos y por lo tanto sus miembros no necesariamente tendrían que ser para uso agrario. Sin embargo, es muy común encontrar a estas organizaciones prácticamente solo con usuarios agrícolas y aquellos que no son usuarios agrícolas con una presencia mucho menor. ¿No? Sí, voy a mencionarlo de esa manera. Por eso es que inmediatamente cuando uno piensa en junta de usuarios comisión de regantes y comité de regantes piensan agricultura porque así ha sido normalmente. Yo les mencioné que en otros países ejemplo Chile las organizaciones de usuarios están bajo la sombrilla del Ministerio de Agricultura sí, pero porque tiene una dirección general de riego de tal manera que el riego está gestionado desde el Ministerio de Agricultura y por lo tanto las organizaciones relacionadas al riego también. En el Perú está la mirada multisectorial sin embargo bajo el Ministerio de Agricultura a través de la Autoridad Nacional del Agua y la distorsión que se tiene un poco es que la mirada hacia las organizaciones de usuarios pareciera ser excluyentemente agrícola cuando la verdad es que estamos o deberíamos estar ante una mirada multisectorial. Hay criterios para que se establezcan las organizaciones de usuarios es el Estado quien regula su estructura funciones y elección de directivos incluso en algunas zonas donde las juntas de usuarios las comisiones de regantes son bastante grandes ustedes van a ver que la OMP participa de las elecciones para que haya transparencia para que haya fundamentalmente transparencia y orden al momento de las elecciones gestionar el agua administrar el agua puede ser algo muy poderoso muy importante imagínense ustedes quien domine la gestión del agua podría estar dominando el desarrollo económico de un valle lo que ocurre es que también en algunos casos estos han sido escalones para visibilidad política muchos expresidentes de juntas de usuarios postulan luego a cargos como alcaldes o gobernadores regionales entonces son temas bien interesantes porque hay mucha gente involucrada y son espacios de visibilización que podrían convertirse en visibilización política de ser el caso ahora lo que siempre me ha parecido a mí una cosa medio no sé si cuestionable es la palabra pero interesante de considerar es que los usuarios de agua deben integrarse en organizaciones de usuarios es algo así como y mi libertad de asociación no tú quieres tener acceso al recurso tienes que ser parte de una organización eso es algo medio complejo desde el usuario es que obligan a ser parte de pero desde desde la organización también podría implicar que te excluyan un poder poco complicado de considerar en el cual podrías excluir a alguien de de la junta si así se considera entonces son son esos zonas grises muy delicadas que hay que tener siempre en cuenta porque pueden ser peligrosos para ambos lados para qué nos organizamos como para qué nos organizamos en estas organizaciones y usuarios de agua bueno para tener una participación conjunta en esta gestión multisectorial del recurso del uso del recurso para ser parte del sistema nacional de gestión de recursos hídricos o del consejo directivo de la ana o del consejo de cuenca que es lo que hemos visto en la clase anterior todos estos espacios tienen asientos para las organizaciones usuarios agrarios y no agrarios haciendo expresamente esta diferencia pero además el rol que se tiene en estas organizaciones de usuarios por lo menos a través de las juntas de usuarios son bien particulares las juntas de usuarios actualmente pueden ser importantes operadores de infraestructura hidráulica incluso de infraestructura hidráulica mayor es decir algunas obras de infraestructura hidráulica a lo largo de nuestra costa peruana pueden estar y están directamente administradas por juntas de usuarios que se encargan de la distribución del agua que se encargan de la operación y mantenimiento de esta infraestructura que se encargan del cobro y administración de las tarifas luego vamos a conversar sobre la diferencia entre retribución económica y tarifa entonces la verdad es que tienen un rol bastante significativo bastante importante que no podemos soslayar o dejar o dejar de lado durante mucho tiempo la gestión de las organizaciones de usuarios se dirigía se miraba se supervisaba solo desde la autoridad del agua y en base a la normativa que hubiera salido al respecto pero se ha impulsado ya hace un tiempo lo que es una ley de organizaciones de usuarios de agua lo que busca esto es que las organizaciones de usuarios de agua tengan un reconocimiento como organizaciones estables compuestas por personas naturales o jurídicas pero que se rigen por una ley especial de manera que este concepto de juntas de usuarios comisiones y regantes está ya elevado a nivel está considerado en la ley de recursos hídricos pero tiene una ley propia que habla también del reconocimiento de estas organizaciones a través de la autoridad nacional del agua con procedimientos simplificados con inscripciones en registros públicos luego de ser reconocidos por la ANA y que en este reconocimiento puede también hacerse y debe hacerse a comisiones y comités quienes también pueden estar inscritos hay un reglamento específico para esta ley de organizaciones de usuarios y las próximas cuatro diapositivas un poco nos van a mostrar estos cambios que la ley presentó porque cuando solamente estaban acogidos a lo dicho por la ley de recursos hídricos y lo dicho por sus reglamentos un poco no se tenía esta claridad del rol que cumplían o de la naturaleza que tenían las juntas de usuarios y hoy ya se sabe que son estas organizaciones estables con régimen especial de interés público antes se hablaba de que se regían por el código civil a secas hoy sabemos que tienen un rol más puntual los tipos siempre han sido los mismos desde que en el año 69 1969 sale la ley general de aguas se ha venido hablando de juntas de usuarios comisiones de regantes y comités de usuarios ¿no? ¿cuál es la diferencia? antes se hablaba de juntas de regantes comisiones de regantes comités de regantes y hoy se trata de usar un término más genérico para usuario de agua con esta mirada multisectorial que realmente al final cuando vemos la verdadera organización e integración de las juntas te das cuenta que quizás no es no es tanto así ¿no? quien sigue teniendo estas juntas más una mirada de riego que de usuarios multisectoriales pero hoy el término es así de amplio la ANA debe reconocerlos para que de esa manera se inscriban en registros eso es importante de entenderlo porque también es parte de todo un análisis eso significa que si la ANA les quita el reconocimiento entonces también la inscripción registral tiene que retrotraerse eso es una cosa bien bien interesante porque en algunos casos hubieron juntas de usuarios que se inscribieron aún en contra de lo que la autoridad del agua decía y simplemente ponían como nombre junta de usuarios comisión de regantes y no era lo adecuado y tienes que contar con un reconocimiento de la ANA que además ha identificado el ámbito en el que tienes responsabilidades ha identificado cuáles son las fuentes que compartes con el resto de usuarios entonces hay una mayor claridad al momento de reconocer o inscribir en registros públicos estas organizaciones tienen una asamblea una junta directiva eso no ha cambiado están integrados por los usuarios del sector hay un reglamento que establece cuáles son los mecanismos de representación en la asamblea los quórum la verdad para para la para la manera en que se gerencian estas organizaciones han ido cambiando hoy se sabe que para elegir o revocar debería haber un 35% de los de los usuarios que estuvieran de acuerdo en ello antes la verdad es que se hacía con poco ha habido durante mucho tiempo poca transparencia en esta en estas gestiones cada vez se está buscando una mayor consolidación todo usuario tiene un derecho a voto la junta directiva a través de un equipo técnico y administrativo puede aprobar la propuesta de tarifas vamos a ver de qué se trata más adelante y el número de presidente el presidente y el número de consejeros podrá variar dependiendo de las características de la zona de las juntas o qué tan grande es o qué tan pequeña es pero en todo caso tiene que haber una representación de todos los usuarios del sector este en en estas juntas y en y en la elección de la junta directiva no no podría no podría nadie quedar quedar fuera de esta selección hay un padrón electoral que se aprueba para cada cuatro años que es el proceso de elección de junta directiva les mencioné que los procesos seleccionarios son supervisados por la OMP porque de otra manera ha habido muchos cuestionamientos a la transparencia durante muchos años y esta vez está buscándose lograr una transparencia cada vez mayor en el tema todos los usuarios votan solo que para ser candidato si hay que estar al día en las obligaciones eso sí cosa que en algunos casos no había ocurrido no ha ocurrido pero todos tienen que todos pueden votar solo que para ser candidato es en el caso en el que se deben estar al día en toda su obligación como usuario de agua igual la ANA puede supervisar fiscalizar sancionar todo aquello relacionado con el rol del operador incluso puede suspender el reconocimiento como les acabo de mencionar hace poco con el consabido trámite posterior ante registros públicos y lo que ocurre normalmente es que hay que estar detrás de que se convoquen las elecciones en los tiempos y con los procedimientos que corresponden a veces esto no no suele pasar mucho solamente como comentario yo les voy a decir que por ejemplo en la década del 90 quizás en el segundo quinquenio del 90 probablemente entre el 96 y el 2000 en las zonas de costa no se llevaban a cabo muchas elecciones y no se llevaban a cabo muchas elecciones porque por algún motivo salían decretos supremos que prorrogaban a las juntas a las juntas directivas anteriores si ustedes hacen un poco de análisis por ahí arqueología jurídica encontrarán que hay sendos decretos supremos que del ministerio de agricultura que prorrogaban y prorrogaban y prorrogaban a las juntas directivas en vez de que hubieran elecciones periódicas como debería ser salía una norma legal que hacía que un presidente pudiera estar tres o cuatro periodos cuando la verdad es que no le correspondía ¿no? yo quería de todas maneras con ustedes entrar en esos temas y no sé si tienen alguna pregunta o tienen algún ejemplo que quieran compartir o alguna experiencia que quieran compartir juntas de usuarios sí Elizabeth por favor ¿qué tal? en el caso que está comentando de organizaciones de usuarios o el marco evolutivo ¿puedo dar una experiencia de lo sucedido? por favor en la junta de usuarios que actualmente tiene el subsector de riego de virú como se llamaba antes porque cuando pude tener contacto con una junta de usuarios así de riego por gravedad únicamente por una ellos se identificaban como comité de regantes y cada zona donde tenían el acceso o ya tenían una tarifa de agua establecida para que se distribuyan tenían un comité de regantes para cada zona y la unión de esos comités de regantes generaban su junta de usuarios de riego pero de gravedad y en comparación con la otra organización que es la junta de riego de usuarios de riego tecnificado tenían siempre una cierta como contraposición o o encontraban algunos beneficios que tenían las juntas de usuarios de riego presurizado y no lo tenían como comisiones de regantes sin embargo ya con con el tiempo con el tiempo y para estos años ya veo que estos términos según la explicación ha variado yo le hablo de una experiencia del año 2011 cuando estaba todavía en Peñales la implementación de la ley de recursos hídricos y donde todavía el reglamento no tenía mucha solidez en su aplicación puesto de que se ignoraba de cómo es que se organizaban a las organizaciones de usuarios y qué beneficios traía el organizarse de esa con esa visión entonces cuando usted habla del comité de regantes me hace recordar a los distintos a las distintas zonas de virut que tiene como poblaciones y que tienen acceso al agua como por ejemplo san jose como por ejemplo san 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 de la zona de subriego de Virú, zona 1 se le denominaba anteriormente. Pero en cada realidad de los comités de regantes tenían una problemática, y esa problemática era la que permitía recoger cuáles eran sus conflictos, ya sea de acceso al agua, ya sea por derechos de uso de agua, o porque la tarifa realmente del agua no se condecía con el volumen que ellos tenían que priorizar para sus cultivos, o sea, para sus productos de pan llevar. En algunas áreas, en unos comités, por ejemplo, reclamaban específicamente que el agua se utilizara para la agricultura, porque el suelo lo permitía, para otra zona de riego, ellos querían específicamente el espárrago, o querían específicamente la ciruela, y entonces la cantidad de agua a veces era diferente. Esa es la experiencia que tenía con esta definición que usted nos ha brindado sobre comités de regantes y después junta de regantes también, en contraposición de la junta de usuarios de riego tecnificado, que ellos sí tenían otro tipo de perspectiva en el riego, y que a veces capacitaban también a estas zonas de riego, o poblaciones que usaban el agua por gravedad. Y estas otras juntas, que son la Junta de Usuarios de Riego Tecnificado, de Virú, tenían el apoyo de las JAS, y tenían el apoyo también de la municipalidad en varios aspectos, recuerdo, y tenían mejoras en el uso eficiente del agua, como el uso de mangas, o el uso de riego por goteo, o riego tecnificado, que realmente era una práctica sostenible y que ellos buscaban, porque también podían ser sancionados en caso no hagan uso de esas técnicas. Bien, eso era lo que quería compartir, profesora. Muchísimas gracias. Te cuento que estas organizaciones, algunas ancestrales, y es que estamos hablando de zonas altoandinas, algunas superpuestas, porque nosotros hablamos de juntas de usuarios, comités y comisiones, pero en algunos lugares de nuestro país esto pareciera que no es necesario, porque el tipo de riego es diferente a través de la propia comunidad campesina, por ejemplo, ¿no? O sea, no necesitaría sobreponer otra figura jurídica cuando ya existe una figura jurídica que es la comunidad campesina, por ejemplo. Pero se hacía. Le exiges eso a una organización que ya está previamente, ¿cómo diríamos? Ordenada, organizada. Gracias por el ejemplo, porque acabas de poner más más diversidad a mi conversación. Yo hablaba en términos generales de juntas de usuarios, comités, comisiones, y tú acabas de hacer algo muy interesante al precisar las características de algunas de estas organizaciones. Yo les decía, hay juntas de usuarios de agua superficial, hay juntas de usuarios de aguas subterráneas, algunos muy relacionados, todos tienen que estar relacionados con un mismo sistema hidráulico común, etcétera. Les mencionaba Tacna e Ica, porque efectivamente Elizabeth está hablando de espárrago, que es un cultivo en particular que es pura agua y que debería de efectuarse en una zona donde además haya esa agua suficiente y sin embargo se realiza en Ica, donde está afectando significativamente el agua subterránea con una sobreexplotación en la zona. Pero así como yo les hablaba de juntas de usuarios de agua superficial y subterránea, ahora Elizabeth nos dice, ah, pero guarda, hay comités que eran diferentes a otros, hay comités que sí tenían riego tecnificado y podían organizarse entre ellos para apoyarse en esta gestión de riego tecnificado. Hay otros que solo lo hacen por gravedad y eso seguramente es este, el uso del recurso es diferente. Algunos dirán que en el riego por gravedad el uso es un poco más ineficiente que en el riego por goteo. Puede estar también relacionado con un mayor acceso a financiamiento, no es fácil hacer riego por goteo porque se necesita invertir en una infraestructura en especial, pero es lo que debería hacerse en aquellas zonas en las que hay menos acceso al recurso. Así que, muy bien, excelentes los ejemplos, este, el ejemplo de Elizabeth por haber, por haberme ayudado con eso, ¿no? Sobre todo porque hay como cierta mirada recelosa a veces entre organizaciones porque aquellos que están cuidando de hacer el trabajo con riego por goteo porque realmente les falta el recurso y tienen que cuidarlo, a veces ven al que está haciendo riego por inundación, etcétera, de una manera diferente. Ocurre también, no sé si les ha pasado a ustedes, que en algunos lugares de nuestro país se hacen riego por inundación, como por ejemplo Tagna y Moqueo haciendo lugares en los que hay tanta necesidad de agua. Por tradición se hace riego por inundación en algunos lugares y esto es alarmante para quienes ven que en eso simplemente estás dejando el recurso fluir y estás haciendo un uso súper ineficiente del mismo, ¿no? Así que gracias por ese ejemplo, Elizabeth, sobre todo con cómo se sienten en su momento las juntas de usuarios o las comisiones de regantes y cómo pueden o no ayudarse entre sí, que también es algo bien interesante. Un comentario adicional para que lo tengan, por favor, en la mente que me gustaría mencionar. El tema de género en las organizaciones de usuarios. Ustedes saben, son pocas las que tienen como presidente a una presidenta, a una mujer. Y en algunas zonas de nuestro país, sean comisiones, comités, juntas de usuarios, hay una cierta sensación así medio de no incorporar a las mujeres en el liderazgo y eso es algo bien interesante que es parte quizás de esta concepción que tenemos de que la agricultura puede ser muy masculina cuando la verdad es que hay mucha presencia femenina en el agro a nivel nacional. Yo recuerdo un caso en particular, no sé qué año puede haber sido, pero que llegó al tribunal de una presidenta en Puno, que presentó una queja porque lo que había pasado es que había ganado en las elecciones y desde el día uno le habían hecho la bien posible para sacarla del puesto e incluso dejar de que no regara, que no pudiera regar. ¿Qué es lo mismo que le pasa, por ejemplo, a muchas alcaldesas en el Perú? Dependiendo de la zona en la que se viva, hay pocas autoridades femeninas. Solo hemos tenido en esta elección, en este momento no hay ninguna gobernadora regional mujer. Hubo una en la gestión anterior en Arequipa, pero también hay poca presencia femenina a veces entre las autoridades locales, regionales. Pasa lo mismo con las juntas de usuarios. Van a ver ustedes que hay probablemente dentro de la junta directiva haya mujeres pocas liderando y eso es también bien sintomático de cómo es la gestión del agua en estas organizaciones. Así que muchas gracias, Elizabeth, por el ejemplo. ¿Alguien más que haya tenido una experiencia así como la de Elizabeth en la gestión con juntas de usuarios? Sí. ¿O dudas o preguntas también? Nada, nada. Ok. Si es que no tienen ninguna duda en mente todavía, ¿qué les parece si continuamos entrando al bloque de régimen económico? Para efecto de los 10 minutos que normalmente nos estamos tomando de pausa, yo voy a comenzar. Sí, a ver. ¿Qué estás preguntando, César? Perdón. ¿Cómo es la gestión de las aguas subterráneas? Bueno, te cuento, vamos a ver un poquito de eso ahora que vamos al tema del régimen económico porque hay una diferencia entre aguas subterráneas y superficiales. Pero, a ver, en materia de aguas subterráneas, yo les mencionaba una junta en particular que es en ICA, la JUASBI. No es que el agua subterránea, no es que no haya una gestión de aguas subterráneas en todo el país, en todo el país. Le cuento, en Ucayali hay mucho uso de aguas subterráneas, muchísimo uso de aguas subterráneas. Ucayali se llama así porque el agua es roja. En lengua nativa, además. Normalmente, estamos acostumbrados a pensar que el uso de aguas subterráneas es individual. Estamos acostumbrados a pensar que tú pides una autorización para uso de agua subterránea, en particular en algún lugar, y que por lo tanto no hay algún tipo de asociatividad al respecto. No es así. En algunos lugares, sobre todo en aquellos en que es complejo el acceso al recurso hídrico subterráneo, porque es más costoso. Mientras que en el agua superficial, como Elizabeth nos ha comentado hace un momento, tú puedes, por ejemplo, tener algunos agricultores que trabajan por gravedad, simplemente reconduciendo el agua de un punto al otro. Cuando nosotros hablamos de aguas subterráneas, hablamos de agua que debe ser extraída. Entonces, esto hace que el costo se eleve. Ya no solamente acopias y canalizas, sino que tienes que extraer, normalmente con electricidad, con algún tipo de energía o electricidad o petróleo, ¿verdad? Tienes que extraer para canalizar. Entonces, habrá casos en que esta agua subterránea corresponde a un solo usuario que tiene la capacidad de hacer eso, y hay casos en los que no. Hay casos en los que la gestión de estos pozos es mucho mejor, más práctica, si se hace en conjunto, y entonces se organizan grupos o juntas de usuarios en base a determinados pozos para administrarlos de manera integral y beneficiar a todos los usuarios. De tal manera que no es un usuario un pozo, cosa que sí ocurre en algunos lugares, sino que un pozo múltiples usuarios que se reparten el costo que puede ser cada vez más elevado. Al margen de esa característica, tú vas a encontrar que la gestión es casi similar. La gestión de aguas subterráneas tiene una complejidad mayor por el hecho de que tú no sabes, o por lo menos requieres un estudio previo, de la capacidad de recarga de esa agua subterránea. Un agua subterránea es como si fuera un acuífero, puede ser un acuífero cerrado, o puede ser un acuífero en permanente reposición. Si es un acuífero cerrado, estás hablando de agua que luego no se recarga. Entonces tienes que saber cuál es el volumen de ese acuífero y saber que se va a agotar en el momento en que extraigas todo lo que hay ahí porque no hay capacidad de recarga. En los acuíferos que son más abiertos, más permeables, tú puedes extraer, porque sabes que va a haber una recarga de esa agua en las próximas lluvias, en las próximas avenidas, etcétera. Lo que no deberías hacer es extraer más agua de la que recarga nuevamente, porque si no se convierte en un acuífero sobreexplotado, que algún momento puede terminar en cero, porque no has dado tiempo para este balance de recarga del acuífero para que puedas explotar. Deberías de poder explotar menos de lo que recarga, o igual por lo menos. Es como gastar la tarjeta de crédito como loco y luego no poder pagarla porque tú estás gastando más que tu sueldo. Es un tema de esos. No es una gestión fácil, porque además es en la que ha habido, yo creo, mayores regularizaciones en los últimos años. Así como ha habido procesos de regularización de derechos de uso de agua a nivel nacional, ha habido mucho, mucho proceso de regularización de pozos que comienzan siendo, como en la minería ilegal o en muchas actividades ilegales o informales, comienzas diciendo hay una veda de nuevos pozos, pero luego al año siguiente hay 10 pozos nuevos y en vez de multar a la gente y decirle está sancionado por hacer esto, se les dice te voy a dar la oportunidad de que te regularices. Entonces yo creo que no siento que hay una gestión de aguas subterráneas de una manera realmente adecuada en nuestro país o por lo menos podría mejorar esa gestión de las aguas subterráneas. Para efecto de lo que estamos hablando, existen organizaciones de usuarios alrededor de aguas subterráneas que se organizan para cubrir los costos de este recurso y trabajar con el tema de la distribución de aguas como normalmente ocurre con una junta de usuarios de aguas superficiales. En este caso en particular tienen la obligación adicional de monitorear. En el agua superficial, y lo hemos conversado, ¿se acuerdan cuando hablábamos de permisos? Hablábamos de que podían haber permisos cuando hubieran mayores volúmenes de agua por avenida, ¿se acuerda? Mayor lluvia. Entonces tú lo que tienes es que saber que en el año o va a ser un año más seco o va a ser un año más húmedo y normalmente durante los últimos 100 años el agua que ha venido ha sido un volumen de 10, entonces tú un año puede haber 12, otro año puede haber 8, tú no das el 100% de los derechos de agua, siempre das el promedio. En el tema de la gestión de aguas subterráneas tienes que tener un monitoreo permanente de ese agua, de ese acuífero, porque de otra manera tú puedes estar dando más derechos o más volumen y no está siendo recargado adecuadamente. Es bien interesante en todo caso, César. Un temita adicional, ya que estás hablando de cómo es la gestión de aguas subterráneas. Hay lugares en que debería haber una gestión mixta de aguas subterráneas y aguas superficiales. Vámonos al norte del país nuevamente. Lo que nos ocurre cuando estamos hablando de algunos cultivos como el del arroz, por ejemplo, es que se satura la napa freática, se satura el subsuelo con un agua que, como normalmente son por inundación, el tema del arroz, termina salinizándose el suelo y termina saturándose la napa freática. Hay lugares en el costa norte de nuestro país donde podrían hacer un uso mixto de agua superficial y agua subterránea, precisamente por la cantidad de saturación que ha tenido el subsuelo. Sin embargo, como el agua subterránea cuesta más porque tienes que hacer un pozo, hay un costo por cada metro lineal de pozo que logres. Tienes que sacar el agua, no en todos los lugares hay electrificación o paneles solares para hacerlo, que sería una manera mucho más económica, sino que normalmente tiene que ser con petróleo, con combustible. Entonces, prefieres seguir usando el agua superficial, no hacer un uso equilibrado del agua subterránea y estás malogrando el suelo. Eso es bien interesante en el tema de gestión de aguas subterráneas porque yo te estoy dando ejemplos de lugares en los que el acuífero se está sobreexplotando, por ejemplo, como Ica, como puede ser Tacna, pero no te estoy hablando de algunos casos en donde podrías explotarla porque el agua está suficientemente saturada en el agua subterránea que podrías mejorar incluso tus tierras de cultivo si pudieras hacer un uso de esa agua subterránea, pero no lo haces por un tema de costos. Es bien interesante. Es bien interesante. Tú sabes que en muchas de las obras de infraestructura hidráulica del norte del país, en todas estas zonas hay estudios que se deberían hacer unos trabajos mixtos de explotación de agua, pero no hay quien se anime a volver esto un poco más formal y la gente sigue considerando que el agua superficial es más barata. Lo vamos a ver ahorita. Más barata es el momento de acceder a ella. Y ahorita que vamos al segundo bloque, seguro les puedo conversar de eso. ¿Está bien? ¿Sí? Listo. Avancemos un poquito en lo que es retribución económica por uso de aguas y probablemente ahí hagamos un pare para luego ver lo que vamos a ver que es vertimientos, tarifas y retribución económica por servicios ecosistémicos. ¿Les parece? Porque ahorita que voy a compartir pantalla, les voy a mostrar que lo que vamos a mirar es esto. Vamos a mirar un segundo bloque en el cual, al hablar de régimen económico, vamos a nuevamente tocar el tema de antecedentes, pero vamos a hablar de retribuciones económicas por uso de agua, por retribución económica por vertimientos, tarifas y retribuciones económicas por servicios ecosistémicos. ¿Les parece? Miren, yo siempre comienzo con ustedes haciéndoles una comparación entre las normas anteriores y la actual. Muchos dirán, uff, no sé si esto es una pérdida de tiempo, pero les voy a decir que no. Así como cuando estábamos hablando de licencias, permisos, yo les contaba que lo que antes entendía como permisos, hoy quizás es algo más claro porque sabemos que es un derecho que es permanente, pero que solo se puede usar en determinados momentos cuando efectivamente hay más agua para usarlo. No tengo que estarlo sacando todos los años, sino que lo puedo sacar un año, lo puedo usar siempre, siempre y cuando hay agua. En el caso del concepto de tarifa, sí me quiero ir un poco hacia atrás porque aún cuando la ley de recursos hídricos ya tiene en estos momentos sus buenos 15 años o va a cumplir, tiene unos 14, a nivel nacional el término sigue siendo usado como se usaba antes y no como como es conceptualmente ahora. Yo les cuento que desde el año 69 hasta que salió la nueva ley en el 2008, se usaba el término de tarifa para todo aquello que pagabas como por el uso del agua. Ahorita lo vamos a ver. Y había una unidad de volumen, esa unidad de volumen era el metro cúbico, se pagaba una denominada tarifa, estoy hablando del año 69 hasta el 2008, por metro cúbico dependiendo del uso que le dieras. ¿Qué querías cubrir con esto? Bueno, los costos de explotación, de distribución del recurso, etc. La forma de pagarlo posteriormente se dijo en el año 91 que podía ser semestralmente, que tenía que cubrir los costos de administración, operación, mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura, además de los costos de amortización de las obras, de los estudios, de los trabajos y la cobranza la hacía la Junta de Usuarios. Esto es bien interesante y por eso quise comenzar explicándoles a ustedes en qué consiste una comisión, un comité, comisión y junta de usuarios, porque ustedes van a saber y además les dije que la Junta de Usuarios el día de hoy están administrando infraestructura mayor de riego, pero en general administran infraestructura de riego, porque cobraban precisamente para hacer esa administración, operación y mantenimiento, y lo hacían por metro cúbico. Eso decía la norma, pero la verdad era otra. Se cobraba a veces por unidades de medida diferentes al metro cúbico. Se cobraba, por ejemplo, por tupu en algunas zonas de nuestro país, sobre todo Salto Andino, y el tupu es una medida de tierra. Se cobraba por turnos, es decir, por un periodo de riego, no necesariamente por metro cúbico. Además, hay sitios en que no llegan metros cúbicos, sino litros por segundo. Entonces, también es otra medida de cobro. El día de hoy incluso hay lugares en donde, y por favor, quiero los ejemplos de parte de ustedes, se siguen teniendo turnos de agua y los turnos de agua vienen cada 20 días. Tú puedes regar cada 20 días, o sea, si durante ese periodo no tienes un pequeño reservorio, un micro reservorio, qué sé yo, puede que no sobreviva mucho de tu cultivo por el tiempo o que tengas que optar por un cultivo que pueda ser más resiliente al tema de la ausencia de turnos de riego en periodos muchísimo más largos. ¿Por qué comienzo yo siempre hablando de esto? Yo siempre comienzo hablando de esto porque hubo legislación específica, reglamentos específicos para tarifas de agua de uso agrario, no agrario, y hubo distribuciones diferentes de los fondos que se recaudaban por este medio. Si era el uso agrario, normalmente eran las juntas de usuarios quienes directamente se beneficiaban con estos recursos que se recuperaban, pero los montos no agrarios no necesariamente iban para las juntas, sino que los montos no agrarios iban para la institucionalidad como la Intendencia de Recursos Hídricos, Pronamache, etcétera. Esto que ustedes ven era lo que se denominaba la tarifa de uso de agua. La tarifa de uso de agua estaba compuesta por tres componentes. Uno se llamaba ingreso junta de usuarios, el segundo se llamaba canon de agua, y el tercero se llamaba amortización. al momento de calcularlo, no se calculaba necesariamente con números exactos. Lo primero que se calculaba era el ingreso junta de usuarios. ¿Qué era el ingreso junta de usuarios? ¿Cuánto le costaba a la junta de usuarios administrar una determinada infraestructura de río durante un año? X, 100 soles, 100 mil soles. Una vez identificado cuánto le costaba calcularlo, se decía, y le vamos a aumentar 10% que va para pagar el canon, que se pagaba la autoridad, y vamos a aumentar 10% para algo denominado amortización. ¿Amortización de qué? De los proyectos de INADE, Chavimochi, Chinecas, Gaito Ciego, todos aquellos proyectos de infraestructura mayor que ustedes ven y algunos conviven en el norte del país o en el sur del país que han sido financiados con dinero de fondos públicos, se agarraba un cachito de la denominada tarifa de agua el 10% y se decía, si yo estoy en una cuenca regulada, en esa cuenca regulada hay una obra de infraestructura mayor arriba, yo le voy a dar el estado 10% de amortización. Ustedes van a entender cuando veamos cuánto se paga por agua que ese 10% nunca iba a pagar lo que cuesta Gallito Ciego, Chavimochi, Chineca, ni ninguna de las obras del INADE, que era el Instituto Nacional de Desarrollo. Porque son montos marginales realmente. Y el componente canon de agua implicaba que no tenía un valor el agua. Lo que estabas diciendo es que de todo lo que a mí yo necesite como presupuesto del año, yo te voy a dar 10% a la autoridad por hacer el uso del agua. Esta cosa es bien interesante porque no había criterios de si el sitio tenía mucha agua o poca agua o había sequía o nada. Simplemente era cuánto necesito yo como junta y de eso te voy a dar una parte. Mientras más poderosa fuera la junta, mientras más grande la junta de usuarios, seguramente el presupuesto es más grande y ese 10% era significativo. Pero mientras más chiquita la junta de usuarios, probablemente también más complicado el recopilar el dinero por parte de los usuarios y más pequeño el canon. No tenía nada que ver con si había agua, no había agua y esos son criterios básicos. ¿Cuánto debo pagar si estoy en un sitio desértico? ¿Cuánto debo pagar si estoy en un sitio con abundancia de agua? ¿Cuánto debo pagar si estoy en un sitio que tiene la cuenca regulada? ¿Cuánto debo pagar si la cuenca no está regulada? Pero eso era la manera en que se hacía el cálculo para las tarifas de uso agrario, perdón, las tarifas de uso de agua con fines agrarios. Cuando se trataba de fines no agrarios, la infraestructura de recurso hídrico de donde proviniera. El dinero se repartía. Hubieron muchísimos decretos supremos que te decían cómo repartir ese dinero, muchísimos. Yo me quedo con el último que salió que te decía que casi un 60%, un 58% iba a un fondo de reforzamiento institucional, yo les voy a contar de qué se trata. Un poquitito iba la autoridad de aguas, en ese momento se llamaba intendencia, otro poco iba a PRONAMACH, que es el Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos, y un poquito iba un fondo de agua. ¿Qué era el fondo de reforzamiento institucional? El fondo de reforzamiento institucional era una bolsa que permitía que las autoridades locales de agua, de esas que hemos hablado en la charla pasada del sábado, pudieran tener por lo menos algo con lo que trabajar. Yo les acabo de decir que normalmente era muy muy poquito lo que la junta de usuarios le otorgaba por canon de agua al Estado, si la junta era chiquita, y si la junta era grande probablemente ese 10% era mayor, pero entonces significaba que una autoridad local de agua en una zona alejada donde probablemente tuviera más necesidades para trasladarse porque hay menos carreteras, tiene que caminar más, etcétera, no tenía ni para tener un celular con el cual comunicarse. Entonces, lo que se hizo con esta tarifa de uso de agua con fines no agrarios, es decir, energía, industria, en ese momento ahora no, acuicultura, minería, etcétera, era juntar este dinero y tratar de apoyar con este fondo de reforzamiento institucional a todas las autoridades locales del país para que por lo menos tuvieran una misma línea pareja donde trabajar, por lo menos tenían que tener un escritorio, por lo menos tenían que tener un local, por lo menos tenían que tener algo como movilizarse, no en todos lados era igual, o por lo menos tenían que tener un celular para que todos pudieran trabajar más o menos igual atendiendo y sirviendo al ciudadano porque normalmente si tenías una junta de usuarios con más plata podías tener más servicios al ciudadano si tenías una junta de usuarios que casi no brindaba recursos, no tenías servicios al ciudadano entonces ese es el tipo de cosas que yo necesito que entiendan de ahí venimos para saber dónde estamos y a dónde vamos ¿por qué después de este concepto de una tarifa toda junta en la cual pagas un porcentaje sin un cálculo realmente con conceptos ambientales y de flujo de agua ni nada ¿cómo pasas a lo que tenemos actualmente? El concepto de retribución económica se comienza a manejar en el año 97 más o menos con la ley orgánica de aprovechamiento sostenible de recursos naturales la hemos conversado la hemos visto pero también vimos que cuando se habló de cómo acceder a los recursos naturales cuando se hablaba de concesiones se decía y también de las otras maneras que hay en leyes especiales por eso nosotros no tenemos concesiones respecto al agua lo que tenemos son licencias tarifas licencias permisos y autorizaciones pero ya se hablaba de una retribución económica una retribución económica es se otorga por todo aprovechamiento de recursos naturales por parte de particulares todo el aprovechamiento de recursos naturales por parte de particulares implica que tienes que dar una retribución económica con criterios económicos sociales y ambientales tú no puedes pedir una retribución económica por un porcentaje tú tienes que decir cuál es el criterio con el cual yo estoy estableciendo que este es el número y esa retribución debería de permitirle al Estado no sólo actuar para el otorgamiento de derechos sino llegar al momento para la gestión propiamente del recurso que le corresponde al Estado esta misma ley de organización de orgánica de aprovechamiento sostenible empieza a hablar del canon por explotación de recursos naturales ustedes saben que se habla de canon de hidrocarburos canon minero no necesariamente un canon de agua ok pero ese es el término que se usaba hace poco para ese 10% que se otorgaba en el caso de las tarifas contándoles yo esto les cuento entonces que ya la ley de recursos hídricos incorpora una diferencia retribución económica es una cosa y tarifa es otra cosa retribución económica es algo que pago por el uso del agua o por el vertimiento de agua residual y tarifa es algo que se paga por distribución de agua en usos multisectoriales por utilización de infraestructura hidráulica mayor o por monitoreo y gestión de aguas subterráneas ya se hace esta diferencia y entonces ahora ya no se llama tarifa a todo ese bloque que vimos hace un momento que era el ingreso junta de usuarios era el canon y era la amortización ahora tarifa es solamente lo que antes era ingreso junta de usuarios para que gestiones manejes mantengas la infraestructura adecuada cuando hables del canon de lo que equivaldría al canon es decir un pago por el uso del recurso estás hablando hoy de retribución económica en materia de agua de uso de agua o de vertimiento de agua residual ¿ok? ¿cómo establezco esta retribución económica? primero tiene que ser un monto o valor que cubra los costos de la gestión integrada del agua no creo que sea una manera fácil ni de decirlo ni de calcularlo pero se supone que debe cubrir los costos de la gestión integrada del agua y por otro lado tiene que para cuando es el uso pero cuando es para los vertimientos debería cubrir los costos de recuperación o remediación del agua del recurso si es que es dañado por algún vertimiento eso es bien interesante porque yo no sé si hay estudios concretos puntuales de los costos de recuperación para efectos de ser el cálculo de de este esta retribución cuando cuando vamos a ver el de retribución económica por uso de agua y el de retribución económica por vertimientos y lo vamos a ver además con números reales ok vamos a verlo incluso con números específicos entonces la retribución económica por el uso del recurso se paga de manera obligatoria al estado se fija por metro cúbico se acuerdan que le hablé de unidades de medida anterior bueno esta norma te dice que esa retribución es por metro cúbico de agua utilizada no importa cuál es el origen del agua hay que pagar por ese por ese recurso y el análisis o la manera de calcularlo ya lo dijimos hace un momento tiene que ser con criterios sociales ambientales y económicos expresamente el reglamento nos dice que no constituye un tributo expresamente lo dice la ANA la autoridad nacional del agua a través de una resolución jefatural establece una metodología para determinar el valor el dinero que se recaude por retribución económica del uso del recurso debería de apoyar la implementación y el presupuesto de los planes de gestión de recursos hídricos en las cuencas debería ayudar a administrar y gestionar y fiscalizar la gestión del recurso hídrico un porcentaje de esto debería ir a los consejos de cuenca y además nos dice que por un buen uso del recurso debería de haber algún tipo de incentivo no solamente certificados de eficiencia sino que si haces un uso eficiente del recurso debería haber incentivos puntuales si proteges conservas el agua y sus bienes asociados debería haber algún tipo de incentivos puntuales en la inversión que se realice hay hay algunos casos especiales en esta retribución que yo quiero sin embargo conversar con ustedes porque yo les acabo de decir que la retribución económica la paga todo el mundo de forma obligatoria por metro cúbico por el uso que se le da al agua pero hay excepciones en materia de energía no se cobra por metro cúbico ese uso de agua para fines energéticos se cobra por kilowatt producido esto es una norma del año 93 en la década del 90 hubo mucho impulso a lo que es concesiones eléctricas este impulso a las inversiones en energía y uno de esos beneficios o impulsos fue decir se va a pagar por kilo va a producir así que ustedes tienen ahí tanto en la ley como en el reglamento de concesiones eléctricas que es no se puede cobrar más del 1% por concepto de de retribución del promedio de energía a nivel de generación pero es por kilo o ha producido y la diferencia entre colores negros y rojos está en qué cosa dice la ley y qué cosa dice el reglamento otro caso especial es el del uso piscícola para lo que son las piscigranjas para lo que son la el cultivo cosecha cuidado producción de de peces de consumo porque salió una ley especial que es el decreto legislativo 10 32 que declaró de interés nacional la actividad acuícola y expresamente habló de que estaba inafecto al pago de agua quien hiciera esta actividad aún cuando luego se derogó este 10 32 por un decreto legislativo 11 95 mantuvo la vigencia de este segundo párrafo del artículo 4 en el sentido de que están inafecto al pago de retribuciones económicas los el uso del agua para fines acuícolas ok de piscicultura así que eso es bien interesante obvio que se le exonera del pago de la retribución económica pero no del pago de la tarifa en casos se requieran usos de agua provenientes de alguna infraestructura hidráulica mayor o menor pero lo que es retribución económica se declaró inafecto al pago ahora yo les pido que me acompañen un poquito a esta parte en donde vamos a hablar de bueno entonces que se cobraba o que como se cobra la retribución por uso de agua superficial ustedes tienen delante de ustedes dos resoluciones jefaturales que en el año 2009 y 2010 establecieron unos unos montos de lo que sería la retribución económica por metro cúbico cuánto pago por metro cúbico para uso de agua directamente de la fuente y ustedes van a ver que en materia industrial minera y poblacional si hay números puestos yo les puedo explicar después qué significa mínimo medio y máximo por metro cúbico es decir por mil litros de agua un metro cúbico son mil litros de agua en materia industrial se ha pagado en estos años 0.04 634 es decir 4 centavos de sol por mil litros de agua para uso industrial o 6 centavos de sol entre 4 y 6 centavos de sol para uso de agua con fines industriales si el fin era minero se cobraba entre 3 y 4 centavos de sol por mil litros de agua y si era poblacional miren ustedes 0.0 centavos de sol o 2 centavos de sol por mil litros de agua eso son los lo que se cobraba por cada mil litros de agua mil litros de agua imaginen dos mil botellas de San Luis de medio litro eso es eso cuesta dos centavos extraído de la fuente lo digo para que calculen el volumen de cuántos mil litros puede ser un metro cúbico puede ser un metro cúbico si como lo calcularíamos un metro cúbico un metro por un metro por un metro de fondo en cambio en materia agraria miren lo que dice el valor por metro cúbico será equivalente al valor del componente canon de agua de la tarifa de uso de agua superficial con fines agrarios aprobada por la respectiva administración técnica de distrito de riego para el año dos mil ocho se acuerdan yo siempre por eso es que recuerdo lo anterior porque aún cuando estamos hablando del marco de la ley de recursos hídricos sigue refiriéndose a los criterios de la ley anterior es decir hubieron años en que se cobraba un diez por ciento no se le daba un valor al recurso sino que se cobraba un diez por ciento de lo que de lo que el ingreso junta de usuarios calculara en ambos casos sin embargo también cuando estamos hablando de estas organizaciones comunales juntas administradores de servicios de saneamiento prestan servicios de saneamiento en centros poblados rurales ahí sí había un cobro de tarifa plana de cincuenta soles por retribución económica al no dar la al no dar la época probablemente estén hablando de cincuenta soles por año para uso de agua con fines poblacionales por favor miren ahora esta es una diferencia entre el dos mil diez y el dos mil once o sea ya habían pasado tres años desde que había sido publicada la ley de recursos hídricos y se seguía calculando en base a un valor de retribución económica de algo que había ocurrido con la legislación anterior el valor de la retribución será igual a lo que se ha cobrado el año pasado solo le vamos a incrementar cero punto veinticinco por ciento y los números si ustedes se dan cuenta no varían y si varían varían en las centésimas milésimas es decir siguen siendo entre cuatro y seis centavos para el uso industrial entre tres y cuatro para el uso minero y entre nada y dos para el uso poblacional es recién para el año dos mil doce que se empiezan a mover los números un poquito siguen estando muy parecidos a los anteriores y sigue arrastrándose este concepto de cómo venía trabajando la junta de usuarios hacía muchísimos años esto que estoy mostrándoles son retribuciones económicas por uso de agua superficial cuatro años después de que ya existía una ley de recursos hídricos y los montos seguían siendo esos pero ustedes entenderán que si tú pagas cuatro centavos por mil litros de agua llega un momento en que podría ser un cobro ridículo podrías estar cobrando cuatro soles al año a una empresa y no tiene mucho sentido entonces lo que se hizo en un determinado momento fue tratar de hacer una estandarización y decir mira industria minero poblacional voy a poner un volumen en metros cúbicos y en base a ese volumen en metros cúbicos te voy a cobrar como mínimo pues cincuenta soles porque de otra manera puede haber que algunos años te cobre diez soles por uso industrial minero poblacional y realmente eso puede ser totalmente absurdo la verdad ¿a qué se refiere en este cobro el hecho de que yo pueda pagar cuatro centavos o seis centavos que sea algo mínimo o que sea algo máximo está relacionado con la disponibilidad del recurso donde la disponibilidad del recurso es alta donde hay mucha agua yo voy a cobrar menos donde hay poca agua yo voy a cobrar más entonces donde dice ahí señor industrial le voy a cobrar cuatro centavos por cada mil litros que yo le dé es porque en ese lugar hay mucha agua si al industrial yo le digo señor le voy a cobrar seis centavos por cada mil litros de agua que usted use es porque en ese lugar hay poca agua ¿y dónde son esos sitios? ustedes pueden mirarlos aquí donde hay mucha agua si ustedes empiezan a mirar es probablemente en algunas zonas donde hay geográficamente Amazonía o probablemente lugares donde hay ríos permanentes entonces Alto Marañón Guayaga la Pomabamba la convención Tarapoto Alto Guayaga Apurima Pachachaca Alto Apurima Cicuani Alto Mayo Maldonado Perené algunas zonas bastante amazónicas y también ocurre en Cajamarca en Chinchipe Chamaya en Ramis eso es uno en Santa Lacramarca Nepeña ya estamos en el norte Colcacihuacivay ya estamos en el sur con excepción del ex distrito de Río Nepeña tú ves que ese valle tiene una alta cantidad alta disponibilidad del recurso hídrico y entonces te puedo cobrar un poquito menos donde hay un abastecimiento medio miren ustedes porque coinciden mucho Bajopiura San Lorenzo Chira Alto Piura Huancabamba Jequetepeque Moche Viruchao Motupe Olmos La Leche Chancay Guaral Guaura San Juan Pisco Grande Chile Chaparría Cari donde hay poca agua y por lo tanto debo cobrarte un poquito más Chancay Lambayeque Saña Chicama Casma Huarme Chillón Rimaclurín Ica Moquegua Locumba Sama Tacna y el ex distrito de Río Nepeña que lo sacaron del grupo de alto recurso hídrico y lo pusieron en el de mínimo recurso hídrico este es más o menos una tabla que aún cuando es del 2011 es con la que más o menos se ha venido calculando donde hay más recurso y menos recurso pero esto es el 2011 puede que 11 años después 2022 producto del cambio climático incluso algunos de estos zonas pueden cambiar significativamente porque pueden estar siendo impactadas por sequía y lo que antes se pensaba que era una zona de alto flujo de recurso hídrico hoy no necesariamente lo sé por favor cualquier pregunta me avisa ¿cómo calculan la tarifa perdón la retribución económica agarras cuántos metros cúbicos has usado agarras el valor que te hemos establecido de metros cúbicos que está ya calculado con el coeficiente o sea b b chica y c es esto 0.04873 es mínimo medio máximo es el componente ambiental ambientalmente donde hay menos o más agua ese es el componente ambiental que se establece el valor que se le otorga es 0.04873 porque es un sitio donde hay mucha lluvia y lo único que hay que hacer es multiplicar 0.04873 por el número de metros cúbicos que has usado números de metros cúbicos acá número de metros cúbicos y el valor que hemos visto en la tabla es una mezcla de estos dos es depende del coeficiente puede ser mínimo medio o máximo ¿se acuerda? mínimo medio o máximo este mínimo medio o máximo hace que acá el valor sea de 0.4 0.5 o 0.6 dependiendo si llovió o no llovió más entonces multiplica 0.4 por el número de metros cúbicos usados y listo esa es tu metodología súper sencilla para establecer una retribución económica por uso de agua superficial a medida que empezaron a cambiar los tiempos la retribución económica para el año 2020 y 2021 que es igual nos dice que en materia agraria cada junta de usuarios en función a un anexo que tienen estas normas tienen diferente cálculo de la retribución según tantas juntas de usuarios existan y si ustedes recuerdan los números anteriores en materia industrial habíamos comenzado con cuatro centavos y lo máximo era siete seis ahora comenzamos con siete centavos y lo máximo son veintitrés centavos aquellos lugares donde hay poco acceso al agua cobramos más en donde hay mayor acceso al agua cobramos donde hay mayor acceso al agua cobramos menos donde hay menor acceso al agua cobramos más y entonces en materia industrial minera poblacional pero también medicinal y otros usos ya hemos visto como a medida que pasa el tiempo vamos siendo muchísimo más cuidadosos en abrir las opciones de pago a más más uso eso ha hecho que se vaya complicando un poquito más y entonces en un mismo lugar tú tengas cobros sumamente diferenciados si pues tú a un minero le cobras en un sitio donde hay mucha agua diez centavos al industrial siete centavos al poblacional cero centavos al medicinal cuatro centavos y cualquier otro uso tres centavos o sea en el mismo sitio el agua tiene una retribución económica diferente según la actividad económica en la que la utilices recordemos que los fines acuícolas están en afecto recordemos que los fines energéticos en etapa de generación tienen ley expresa recordemos además que hay normas específicas que salen en estos reglamentos que te dicen que en los proyectos especiales otorgados en concesión hay hay un cobro muy puntual que es un tema de porcentaje hay una autorización de uso de agua en proyectos energéticos y actividades complementarias con aguas superficiales y subterráneas que vuelve a darte otro valor por ejecución de obras y otro valor para pruebas hidráulicas entonces empieza complejizarse la norma y abrirse un anico de cobros diferenciados que son la verdad bien complejos de acompañar hasta acá todo lo que estamos viendo es aguas superficiales que en las últimas dos normas son diferentes cobros por retribución económica según la junta de usuarios en materia agraria no todos los agricultores pagan lo mismo depende de la junta de usuarios en la que estemos y en materia industrial minera poblacional medicinal y otros usos dependiendo de si hay mayor abundancia menor abundancia de agua y a cada uno de ellos según la actividad económica se les cobra diferente pero incluso en materia de proyectos especiales o proyectos energéticos actividades complementarias se hace un cobro diferenciado si estás en la etapa de ejecución de obras y actividades o estás en la etapa de pruebas hidráulicas ok todo esto en materia de agua superficial preguntaron hace un rato en materia de aguas subterráneas pueden mirar por favor cuánto se cobra por agua subterránea cuánto se cobra por retribución económica de agua subterránea por metro cúbico o sea mil litros si ven el caso de chicama para uso agrario por mil litros se cobra cero punto cero 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 siete ocho soles o sea cuánto cien veces menos que un centavo de sol por cada metro cúbico por lo menos eso se cobraba en el 2010 2011 para pagar un sol cuántos metros cúbicos tendría que yo este que yo estar utilizando en chicama para pagar un sol por agua subterránea yo tendría que usar mil doscientos ochenta y dos metros cúbicos para usar un sol para pagar un sol mil doscientos ochenta y dos metros cúbicos para yo pagar un sol por agua subterránea en chicama mil doscientos ochenta y dos metros cúbicos no litros no litros mil doscientos ochenta y dos metros cúbicos es decir un millón doscientos ochenta y dos mil litros de agua un millón doscientos ochenta y dos mil litros de agua para pagar un sol por qué creen que es este el volumen el precio o el monto en todo caso o era tienen alguna idea de arranque viendo acá en esta pantalla los números que son significativamente ridículos ustedes pueden diferenciar solo mirando esto donde hay más agua subterránea y donde no hay más agua subterránea por ejemplo yo usé el caso de chicama porque encontré tres ceros y un siete ocho no es cierto igual hay sitios donde cobran menos en saña tres ceros y cuatro cuatro pero miren aquí villacurí villacurí es icap dos ceros y diecisiete si es que es uso agrario dos ceros y siete ocho seis si es que es uso poblacional y un cero y once dieciocho si es uso industrial o minero el agrícola paga cien veces menos por metro cúbico que lo que paga un minero en un sitio como villacurí que es icap y que son zonas donde hay pocos recursos llegó un momento en que si tengo que explotar mil doscientos ochenta y dos metros cúbicos para pagar un sol lo que se optó en el año dos mil doce fue oigan saben que mira por cualquier monto menor a veinticinco mil metros cúbicos págame por lo menos diez soles para uso agrario treinta y cinco para uso poblacional y cien para uso minero mínimo no te voy a cobrar pues dos soles por veinticinco mil metros cúbicos o sea que te cobro que te cobro si les acabo de decir a ustedes que en una zona como cual fue el ejemplo que encontramos fue chicama verdad en una zona como chicama tendría yo que usar mil doscientos ochenta y dos metros cúbicos para poder tener algún tipo de cobro de un sol doctora buenas noches dime lady cuéntame que bien que te animaste y bueno me sorprendió realmente el precio el como se contabiliza realmente una gran cantidad de agua y hay manera de que esto pueda subir sé que es eso del dos mil diez a dos mil dos pero hay manera que pueda elevarse ese monto mira lady ahorita vamos a pasar ahorita vamos a pasar más o menos a cómo estamos pero yo yo quería eso que que alguien reaccionara diciendo oye no te pases es cierto lo que estoy escuchando eso se paga en serio si tú pagas esos niveles no tienen o sea no tienes no tienes ningún respeto por el agua subterránea y tampoco tienes respeto por el agua superficial lady exacto doctora y es como que pagar no sé es como que si ya un poco más ya es por eso que también muchos como que por el monto que pagan ya la mayoría como que lo desperdicia y todo ello a veces mientras bueno lo usual es escuchar a las personas ah no me va a anicar el agua por eso no voy a gastar mucho pero en otros lugares a mí me cobran barato o me llega el monto barato pero no sigo desparreciando es algo usual para las personas entonces estás entendiendo que hay un tema ahí complicadín en materia de en materia del uso del recurso ¿no es cierto? este y de cómo lo utilizan en sí gracias por reaccionar super gracias por reaccionar super gracias por reaccionar te voy a mostrar cuánto se cobra ahora para que podamos hacer el pare aquí y tomar los 10 minutos de descanso ¿te parece? miren vamos a voy a volver a compartir pantalla y les voy a contar que actúa vamos a ver cómo está el nuevo el nuevo monto esto ya es el 2021 y se hace un trabajo permítan permítanme un ratito permítanme un segundito ¿dónde está esto? perdón que se saltó esta cosa hoy día mira por favor los números ya se habla de agrario poblacional industrial minero y otros usos pero miremos también que se acuerdan esa tabla voy a volvérselas a mostrar se acuerdan esta tabla que era recontra así ¿no? hacía solo tres columnas y había 40 acuíferos solo 40 acuíferos y decía y a todo el resto le cobramos 0 0 0 59 por uso agrario poblacional y se tuvo que poner aunque sea un mínimo por año porque de otra manera ya era escandaloso que cobraras menos de 10 soles por todo un año de uso de hasta 25 mil metros cúbicos lo que se ha hecho ahora es un trabajo un poco más fino ya no se habla de 40 acuíferos como los ves acá ¿no es cierto? que fue la primera tabla que salió acá hay un trabajo muchísimo más fino en donde no se habla solo de los acuíferos sino que se habla de tres bloques se te dice hay acuíferos que están subexplotados hay acuíferos que tienen un montón de agua si tienen un montón de agua úsalos úsalos porque todavía pueden ser usados pero hay acuíferos que están en equilibrio tengamos cuidado siempre veamos de extraer lo mismo que se recarga pero hay algunos que están sobreexplotados motupe la leche margen derecha chilca asia omas ica villacurí lanchas y caplina caplina es en tagna esos están sobreexplotados va a seguirse sacando agua pero acá el agua cuesta tres veces lo que cuesta en uno subexplotado si ustedes se dan cuenta miren la parte agraria cero cero o sea cero centavos de sol por mil por metro cúbico cero cero once significa once milésimas de sol once milésimas de sol por cada mil metros cúbicos en un acuífero subexplotado veintidós milésimas de sol por un acuífero en equilibrio y treinta y tres milésimas de sol por uno sobreexplotado milésimas o diez milésimas milésimas hay el mismo criterio para el tema poblacional industrial minero y otros usos ha subido por lo tanto el monto pero además se ha ordenado porque solamente te he puesto tres bloques nada más tres bloques ya no cuarenta acuíferos todos diferentes más todos los demás cobren esto sino está subexplotado este es el cobro está en equilibrio este es el cobro está sobreexplotado este es el cobro es igual al componente anterior cuando hablas de agua superficial en el que te dice hay mucha agua hay más o menos agua o hay poca agua te voy a cobrar más si hay poca agua pero si hay más agua te voy a cobrar menos es el mismo concepto en subexplotado equilibrio y explotado ya son las dos últimas normas que han salido para retribución del 20-21 del 20-20-20-21 normalmente se repiten y si hay si es cierto que en una norma específica se se habla de de estos casos como más que por acuífero que es acá por el nombre del acuífero por el nombre de la administración local del agua ¿no? esto es una fue una manera muy muy clara de que si tú no te ubicas con el acuífero te puedes ubicar con la autoridad local entonces te dicen está subexplotado en la autoridad local de aguas Alto Amazon Alto Guayaga Baguaja Santiago Camana Majes Chinchipe Chamaya Chira o sea si no encuentras en no encuentras en agrar en libros son estas autoridades locales y las que están sobreexplotadas son otras ¿ya? salió de más un creativo turístico casos te pusieron una tabla específica que sea la disponibilidad hídrica del agua superficial o de la agua subterránea eran más o menos los montos donde hay mucha agua o el acuífero está subexplotado 0.0408 y donde está muy baja la disponibilidad de agua o sea es muy caro y está sobreexplotado el acuífero pero quieres hacer un uso medicinal tipo aguas termales turístico recreativo 12 centavos por metro cúbico que utilices ¿ok? si es que estamos hablando de fines poblacionales para juntas de usuarios ¿se acuerdan ustedes que lo estuvimos conversando en las primeras tablas en las primeras tablas decía que se cobraba una tarifa plana de 50 soles al año para las juntas administradoras de servicio de saneamiento para aquellas que otorgan derechos de agua y oportunidades a algunas este a algunas organizaciones rurales que te brindan servicio de agua ahora último en 2020-2021 para el agua superficial y subterránea que fuera con fines poblacionales en estas con estas organizaciones se habló de cuáles serían los costos a pagar 111 soles para agua superficial hasta 22.000 al año hasta 22.000 metros cúbicos si es que hay abundancia hasta 3.000 metros cúbicos si es que hay escasez y en el caso de agua subterránea 55 soles se sigue considerando al agua subterránea como un agua es por el hecho de que va a haber una mayor inversión para extraerla en un acuífero subexplotado tú podrías sacar hasta 11.000 metros cúbicos por 55 soles y en un acuífero sobreexplotado hasta 1.500 metros cúbicos por 55 soles para los casos que sean uso agrario industrial o minero para aquellas producciones actividades que son muy chiquititas si tu actividad es muy chiquita por lo menos si son 10.000 metros cúbicos o menos pagame 11 soles si es para un uso minero industrial y también tu uso es muy muy chiquito como de 1.400 o 1.100 metros cúbicos con esos montos tan pequeños me ibas a pagar casi nada bueno me siento 13 soles si es que tu volumen fue de 1.400 o de 1.100 yo siempre me gusta poner ejemplos para que ustedes se preocupen no sé si se preocupen es la palabra para que tomen conciencia de lo poco que se valore el agua mil metros cúbicos mil metros cúbicos son un millón de litros de agua dos millones de botellas de San Luis por 113 por 113 claro les pongo un referente una botella de agua mineral para tomar por por ponerles una referencia no pero pero ustedes ven ahí quizás la poca el poco valor que se le da al recurso cuando vemos abajo que en el uso industrial y minero por mil metros mil 400 metros cúbicos ustedes pagan 113 y vamos arriba que para un uso agrario por 10 mil metros cúbicos pagas 11 soles lo que estás diciendo es no lo que pasa es que la actividad minera y la actividad industrial tiene mucha mayor rentabilidad entonces cóbrale más este por solo mil 400 metros cúbicos cóbrele 113 y arriba no te preocupes por 10 mil metros cúbicos tú solo vas a pagar 11 soles eso es un incentivo para hacer un uso eficiente del agua hay otros criterios el criterio de seguridad de seguridad alimentaria y todo lo que ustedes quieran pero les parece que incentiva un uso adecuado si solo voy a pagar por 10 mil metros cúbicos 10 mil metros cúbicos son 10 millones de litros de agua 11 soles voy a ser cuidadoso en su uso 11 soles al año porque se supone que es 10 mil 10 millones de metros de litros por segundos o 10 mil metros cúbicos que uso en un año y por los cuales pago 11 soles hay un tema ahí de no incorporar el valor del agua en la estructura de costos de la agricultura porque considero que no se le está dando el valor adecuado además está diciendo uso agrario no está diciendo uso agrario o agroindustrial o lo que fuera pensemos en el ejemplo que nos dio Elizabeth hace un momento cuando decía oye el que estaba regando por gravedad miraba medio raro el de riego tecnificado o el de riego tecnificado miraba medio raro el de gravedad se imaginan ustedes al que estaba usando riego tecnificado que había que tener que comprar las mangueras preocuparse de hacer los riegos estar viendo que tenga el agua exacta y ve que el otro riega por inundación al costado son situaciones bien complejas las que las que las que se se desarrollan en materia de uso de agua en el país y quizás no lo estamos considerando adecuadamente ¿no? hay mucha mucha casuística en en estos decretos supremos que les estoy mencionando algunos son súper largos igual yo he tratado acá de resumirles algunas cosas para uso medicinal recreativo turístico también hay tarifas planas de uso dependiendo de los metros cúbicos al año para organizaciones comunales que prestan servicios de saneamiento también hay unas algunas tarifas dependiendo de qué rango de volumen de agua y creo que acá voy a cerrar el tema de reclusión económica para tomarnos nuestros diez minutos hay un tema puntual que está relacionado con el uso de agua de mar un uso de agua que yo les mencioné a ustedes les dije que pareciera porque así está expresamente excluido no es parte de la de nuestra ley de recursos hídricos si lo era de la ley general de agua por eso les hago siempre estas comparaciones en la ley general de agua si se hablaba de agua de mar como algo que se administraba también por la autoridad de agua en la actual ley no se habla de una administración por la autoridad de agua del agua de mar y sin embargo actualmente se cobra por el uso de agua de mar en actividades productivas y se cobra 0,0 20 bueno 0 soles lo que pasa es que es 20 milésimas de sol dos milésimas de sol por metro cúbico por mil metros de agua de mar recuerdan que les dije que el uso de agua de mar podía darse para algunas actividades como enfriamiento de motores enfriamiento de maquinaria por supuesto también puede hacerse para agua desalinizada obviamente pero para maquinaria y ese tipo de cosas en las diapositivas ustedes van a ver cómo es la forma de pago esto es una resolución jefatural de la ANA del 2020 también cómo se hace para hacer estos pagos si es que eres usuario con fines energéticos si es que tienes autorizaciones de uso de agua si eres fines agrarios fines no agrarios cuándo lo tienes que pagar si en el semestre en el año qué pasa sin cumples también está establecido en la RJ y ahí nos vamos a quedar para tomar los 10 minutos de descanso siendo las 7 y 50 estaríamos regresando acá como a las 8 8 y 5 y no sé si tienen alguna pregunta hasta ahora lo que hemos visto es usos usos de agua retribución económica por uso todavía no hemos hablado de vertimiento ¿qué opinan? no opinan doctora tenía una consulta dime respecto o sea ¿en qué se basa el tema de la ANA en el tema de cuantificar el dicho monto ¿cuál es el sustento que ellos dan para que el monto sea ese? ¿por qué no más? ¿y por qué antes menos? es decir muy aparte de que haya gran cantidad de agua en ciertos lugares claro mira es buena pregunta porque recuerdas tú que dijimos que tenía que cubrir la retribución económica la retribución económica tenía que cubrir las actividades que tuviera la autoridad para gestionar el recurso en la cuenca y lo que ocurre realmente es que el agua con fines agrarios no es un monto significativo de aporte a la autoridad del agua sino que el agua con fines no agrarios que es menos volumen pero más cara es la que te permite un poco gestionar el recurso en la cuenca hay estudios para la valoración de los recursos hay oportunidades y estudios incluso la Universidad Pacífico hace muchos años hizo un estudio que te establecía cuál podía ser el valor del agua ¿cuál es el tema? normalmente sale que el valor del agua para fines agrarios no agrarios perdón no agrarios es altísimo y para fines agrarios se sigue manteniendo en un nivel muy muy bajo casi es un subsidio entonces con esa lógica no podrían tratar de levantar los precios de todo porque si levantaran los precios de todo o le quisieran cobrar infinitamente más al minero que al agrario estaríamos en un serio problema ¿no? así que el cálculo con que lo están haciendo está cada vez tratando de subir un poco más pero aún así no está reflejando probablemente el verdadero valor que el recurso tenga ¿ya? muchas gracias doctor ¿cómo crees? si les parece en unos ya somos 53 en a las 8 y 3 8 y 3 8 y 8 nos estamos encontrando nuevamente para la para la siguiente etapa voy a tratar de ir más rápido pero espero que les haya dejado bastantes bastantes cuestionamientos solamente con esta primera parte ¿ok? nos vemos en un rato más regresamos gracias a todos regresamos en un rato gracias Gracias. 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 Listo, chicos. Comenzamos. Comenzamos. Perfecto. O retomamos, en todo caso. alguna pregunta después de esta de este intermedio algunas ideas que se les han vendido a la mente gracias a todos los que estuvieron participando hace un ratito con doctora una consulta una consulta por ejemplo hablando del precio de eso del agua hay personas que compran el agua de alguna manera en los cisternas pero el agua no potable pero a veces ellos lo sacan de a veces de pozos subterráneos de acuíferos pero el digamos el costo de esas cisternas es relativamente caro al monto que usted ha publicado lo que pasa a ver chicos que que busco yo con todo este tipo de cosas cuando converso básicamente a que a que conozcan esa realidad y se cuestionen cosas por ejemplo César tú acabas de decir hay gente que distribuye agua en cisternas y es más cara pero tú mismo dijiste hay gente que distribuye agua en cisternas para para nuestros ciudadanos que están en las zonas periféricas de la ciudad a las que no le llega un 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 caño una tubería y esa agua no sabemos cuáles son sus características y como tú acabas de decir la pueden sacar de cualquier lugar y encima cobran lo que sea desde el primer día que hemos estado conversando lo primero que les he dicho es que un agua sea transparente no significa que esté bien hay todo un tema de análisis físico-químicos que hay que tener mucho cuidado en considerar y acá hay un tema para efecto del agua potable las empresas de saneamiento si hablamos de Lima Cedapal estuvo brindando agua tratada a las zonas periféricas de Lima como parte del apoyo durante la pandemia pudo hacerlo porque tuvo algunos algunas transferencias por parte del Ministerio de Vivienda que le permitieron hacerlo pero además porque tenía un respaldo de algunos fondos que estaban siendo acumulados para inversiones y que se destinaron por un tema de pandemia a darle a nuestros ciudadanos un apoyo no todas las empresas tienen esa capacidad de hacerlo lamentablemente y solamente si la empresa ha tenido la supervisión y es la que ha liderado las cisternas tú puedes estar seguro de que hay ácido con agua potable en algunos casos en zonas donde hay mucha distribución de agua con cisterna o la vía los municipios hacían directivas para supervisar a los empresarios que distribuían agua la realidad es que mientras que a tu casa los primeros 20 metros cúbicos te pueden llegar 20 mil litros te pueden llegar como por 20 soles en el caso de las zonas periféricas donde llegan los camiones cisternas un metro cúbico puede costar 7 soles en tu casa recibes 20 metros cúbicos por 20 soles y un solo metro cúbico puede costar 7 en una zona periférica imagínate que encima sea de mala calidad aquí estamos hablando de agua para los ciudadanos pero puede que también haya extracción de agua para extraer en un punto X y ofrecérselo a alguien que tenga actividades agrícolas pero a las que no les está llegando adecuadamente el recurso ¿no? así que César es complicado y si seguimos hablando de Lima yo les dije también casi los primeros días el primer día que estuvimos conversando que en algún lugar de algunos lugares de Lima se proveía agua que la habían sacado de pozos en el Callao que contenían plomo pozos donde el agua salía con traza metales pesados con plomo y que era distribuido a las zonas periféricas de Lima sin ninguna consideración por la salud de nuestros conciudadanos entonces es complicado y tú pusiste justo ahorita en en el chat si es que fuera un buen negocio mira lo que ocurre es que efectivamente en algunos sitios podría considerarse un buen negocio el distribuir agua pero la verdad es que es un buen negocio sí pero un negocio muy delicado si es que no tienes todos los requisitos y certificados de sanidad porque puedes encontrarte con gente indecente inadecuada sin valores que simplemente te esté repartiendo agua en zonas periféricas donde más se necesita y con una calidad pésima y hasta con metales pesados es complicado la verdad es complicado pero sí lo que acabas de decir sobre oye pero yo pago 0.000000 centavos y lo vendo a un sol el metro cúbico sí pues es negocio es negocio por lo tanto debe ser adecuadamente supervisado por lo cuanto tienes que ver por lo cual tienes que saber a dónde está yendo ese camión cisterna complejo es bien bien complejo César pero gracias porque es parte de lo que queremos que hoy día haya un tipo de discusión reflexión hasta preocupación por parte de ustedes respecto a lo que yo les estoy contando alguien más perfecto si no hay nadie más chicos igual ustedes lo saben ante cualquier duda igual pueden abrir su micrófono y seguimos conversando voy a a ver compartir pantalla a ver efectivamente César a eso te referís voy a compartir por favor adelante adelante con la manito disculpa si no te vi cuento Elvis dime Elvis Elvis no se escucha pero no 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 tiene micrófono activado Elvis doctora disculpe tengo tengo problemas con mi señal tranquilo estoy saliendo de viaje no sé si podría escribir en todo caso por supuesto Elvis por supuesto si es que puedes escribir bienvenido porque si me interesaría que cualquier duda o comentario que nos quieras hacer lo podamos compartir con tus colegas está bien Fabricio también había levantado me parece hace rato Fabricio no dice que no que todo estaba super no te preocupes ok no te preocupes al contrario gracias gracias por estar ahí a ver entonces mientras esperamos que Elvis nos dé sus aportes y por favor recordemos que todos lo vamos a poder hacer vuelvo a compartir pantalla vuelvo a compartir pantalla aquí y listo miren me gustaría ahora pasar después de este bloque tan interesante y complejo que hemos hablado sobre restricción económica haciendo un recorrido desde desde el momento en que no se consideraba con ese nombre sino con el término de canon de agua y que no tenía ningún otro criterio más que el porcentaje de lo que pagara la junta de usuarios a momentos como el de ahora en el que dependiendo de la actividad económica el lugar el acuífero la mayor precipitación etcétera si podemos hacer una infinidad de de rangos de cálculos para poder para poder ay perdón a ver tenía una consulta general ah Elvis si si claro a ver que interesante la pregunta porque a ver voy a dejar de compartir un segundito que interesante la pregunta Elvis porque el concepto es que si el agua es un recurso renovable como parte del ciclo hídrico del que conversamos desde la primera vez que nos hemos encontrado se supone que este recurso vuelve periódicamente en forma de precipitación por los mismos canales o fuentes de agua a las cuales estamos acostumbrados a acudir para para recibir sus servicios pero es interesante porque yo les acabo de contar que existen algunos acuíferos que al ser cerrados y no tener recarga entonces como así podríamos utilizarlos hasta que los agotemos entonces donde está la renovabilidad del recurso el concepto es el que hemos conversado bastante casi de la primera charla y abundamos un poquito en la segunda y es un recurso que fluye luego de una precipitación por cauces y ríos para llegar nuevamente al mar se evapotranspira se vuelven nubes vuelve a precipitarse etcétera pero si existen continentes de agua continentes en el sentido de espacios donde el agua está contenida que podrían considerarse que no es renovable el recurso per se producto de un ciclo de agua se renueva permanentemente pero también es cierto que hay ubicaciones o lugares donde este recurso está que no van a renovarse necesariamente también conversamos no sé si te acuerdas Elvis que dependiendo de la actividad económica este recurso puede devolverse con las mismas características físico-químicas o con diferentes características físico-químicas en el caso de que se devuelva con diferentes características físico-químicas que es parte de lo que vamos a ver con el tema de los vertimientos de todas maneras tienes que cumplir determinados límites máximos permisibles porque no puedes no debes devolver al a las fuentes de agua un desagüe o vertimientos que no puedan ser adecuadamente diluidos por parte de esa fuente de agua que lo recibe entonces la respuesta siempre va a ser si es renovable sin embargo cuando empezamos a entrar en la casuística puntual encontramos que hay casos en que hasta podríamos ponernos en duda si lo son les parece chicos si retomamos la parte de vertimientos un poquito para ver algunos ejemplos quizás no tan variados como el que vimos en retribución por uso de agua pero si igual de interesantes y por favor si veo si me doy cuenta si es que alguien pone algo en el chat o si a ver el micrófono así que yo feliz de que esto sea una conversación miren para efecto de retribución económica por vertimientos ay perdón vamos a ver si puedo hacerlo por acá estamos hablando que nuevamente en base a metros cúbicos a ver permítenme que que nuevamente en base a metros cúbicos vamos a pagar por el metro cúbico de agua de agua que vayamos a depositar en un determinado cuerpo receptor aquí debería este pago diferenciarse en función a la calidad y volumen del vertimiento en por ejemplo si estamos hablando de agua residual de servicios de saneamiento o sea el desagüe domiciliario es bastante más probable que estemos hablando de desagües con alta carga de nutrientes es decir en el agua de desagüe lo que tienes es los residuos del baño que lo que es carga orgánica lo que tienes es probablemente detergentes tienes unas determinadas características que al momento de ser tratadas en las plantas de tratamiento de las empresas de saneamiento que deberían de tenerlas todas pero no necesariamente las tienen se vuelven a la fuente de agua pero con unas con unas características mucho más manejables si es que puede ser el caso decirlo pero si estuvieras hablando de una empresa minera que sus residuos los lanza a las fuentes de agua nuevamente ahí estamos hablando probablemente de un alto componente de metales pesados ¿no es cierto? aquí ya es bastante menos claro si es que parte de lo que se está obteniendo es como vertimiento es carga orgánica o metales pesados entonces de verdad que depende de la calidad y el volumen del vertimiento mucho o poco pero sobre todo ese contenido que no sabemos si es que puede ser metal pesado puede ser carga orgánica o puede ser diferentes cosas debería por lo tanto entonces el costo ser diferente dependiendo de estas características vamos a ver si es así durante mucho tiempo cuando estaba fraccionado el concepto de calidad y cantidad y el sector salud del que cobraba por los vertimientos se cobraba y miren ustedes por favor para que también se depriman igual que yo un milésimo de centavo este un milésimo de centavo un milésimo de porcentaje de la UIT no un 1% no un 10% no un 0.5% no 0.1% sino 0.1 mil por ciento de la UIT por cada mil metros mil litros de residuos que tú tirarás al mar de la misma manera que lo hemos dicho antes cuánto tendrías que votar en cuánto tendrías que votar para que para que luego pudiera yo pagar un sol un sol por miles de miles de litros de aguas residuales votadas a un río a un lago a una laguna se imaginan ustedes esto ha ocurrido durante décadas durante décadas ha sido insignificante el pago que se ha hecho por volúmenes increíbles y también probablemente durante décadas no ha habido un seguimiento a que hubieran plantas de tratamiento previo a este vertimiento hoy cada vez la legislación ambiental es un poquito más precisa y por lo tanto pide que hayan tratamientos previos etcétera pero ha habido momentos en que ni eso cuando sale la ley de recursos hídricos y se empiezan a hacer estos cálculos de retribuciones entre el 2011 y 2012 el número del pago por ese metro cúbico vertido ya es un poquito más significativo se habla de que en el caso de agua residual doméstica sea cuatro centésimas o cuatro milésimas de centavo no sé de sol cuatro milésimas de sol y en el caso de industriales por lo menos un centavo por cada mil metros cúbicos por cada mil litros o cada metro cúbico como sabíamos que eran volúmenes y montos muy chiquititos se pusieron volúmenes mínimos no importa si eran cien mil metros cúbicos al año o un poquito menos este se cobraban cuatrocientos soles o mil soles y ya por encima de eso ya vas poniendo esto de cero cero cuatro o cero diez ¿no? pero siguen siendo montos infinitamente muy chicos ya no están calculados por UIT están calculados en función a sol y metro cúbico siguen sin constituir ningún tipo de tributos anualmente se aprueban se deben de pagar por adelantado ese es un tema que yo creo que es cuestionable pero podemos conversarlo se paga por adelantado se le paga la ANA se calcula todo lo que se va a votar de agua residual en el año y eso es lo que se pone y también puede haber incentivos para quien para quien haga mejores tratamientos mejores trabajos yo creo que no hemos entrado todavía a un nivel tan fino de cálculo y de análisis pero ahora para el dos mil veinte y veintiuno por lo menos ya salen tablas de este tipo que te dicen que si el cuerpo de agua receptor es de la categoría uno dos tres o cuatro es decir que son más o menos más o menos cercanas a una calidad óptima el costo puede el costo por el vertimiento puede variar aquí se hace una separación muy genérica entre lo que son aguas residuales y aguas industriales teniendo un monto relacionado con carga orgánica muy pequeño el tema de aguas residuales domésticas y a medida que la actividad es industria agroindustria minería energía o incluso pesquería ya estamos hablando de mayores pagos dos centavos seis centavos para el caso minero cinco centavos para el caso de energía en caso se hagan vertimientos de estas aguas residuales a fuentes de agua puntuales como siguen habiendo casos de volúmenes muy muy pequeños de metros cúbicos se tratan de poner tarifas estándar para decir oye no te voy a cobrar menos de 69 soles al año por lo menos porque 69 soles al año que vendrían a ser seis soles menos de seis soles mensuales por verter aguas residuales domésticas de organizaciones de usuarios a a un río o una fuente ¿no? la verdad es que si hace un momento por el uso del agua quizás estábamos cuestionándonos si los volúmenes o los pagos eran muy muy pocos imagínense cuando hable cuando hablamos de aguas ya ya usadas ¿no? estamos probablemente igual ignorando el impacto acumulativo negativo que estamos haciendo con nuestros vertimientos porque no son desincentivadores los los montos que nos cobran por cada mil litros de agua residual que botamos al alguna fuente de agua y es bien interesante porque si bien en las actividades económicas hay que cumplir determinados límites máximos permisibles el cobro está en función a cuál es la categoría de la fuente receptora pero podrían haber ahí algunos detalles que no se consideren respecto al efluente propiamente ¿no? las retribuciones son de dos tipos y los dijimos están referidos a el uso o el vertimiento de 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 fluentes a cuerpos de agua hemos visto que hay una gama inmensa cuando hablamos de retribución económica por usos en el caso de retribución económica por vertimiento se ha acotado un poco más a cuál es la actividad económica y cuál es la calidad del acuífero del cuerpo receptor de agua y en el caso de tarifas ahora ya las tenemos diferenciadas comenzamos esta charla conversándoles con bueno comenzamos esta parte de régimen económico conversando con ustedes como en un inicio el tema de tarifas incluía un solo concepto englobaba una sola cosa todo lo que por motivo de retribución económica se le daba y de ahí se repartía a los diferentes actores hoy cuando hablamos de tarifas solo estamos hablando de la tarifa por utilización de infraestructura hidráulica mayor o menor por un servicio de monitorio y gestión de aguas subterráneas estamos hablando de algo muy acotado que lo maneja normalmente una junta de usuarios si miremos miremos los artículos 90 y 93 de la ley de recursos hídricos que nos dice que el pago que damos a la entidad pública a cargo de la infraestructura o a la entidad que lo realice por delegación normalmente yo les comenté que estas grandes infraestructuras de riego en la costa del país sea norte sea sur si dime si se dejó de ver su pantalla a ver qué pasó no puede ser a ver siguen sin verla qué extraño espérate qué raro por qué a ver de nuevo ahora si ya se ve chiquita a ver vamos a ver vuelvo vuelvo a poner ahorita ahorita te contesto esa pregunta Elvis por si acaso que acabas de hacer también por escrito acá ahora si se ve completo si mejor perfecto gracias hace un momento les decía que tanto en costa norte como en costa sur cuando estamos hablando de cuencas reguladas por grandes obras de infraestructura las juntas de usuarios algunas son administradas directamente por los gobiernos regionales pero otras pueden estar siendo ya administradas por juntas de usuarios de gran envergadura que son las que cobran por esta operación mantenimiento que se le da a las grandes obras de infraestructura pero también lo hacen a los pequeños canales o a las pequeñas tomas o a las ramificaciones así que recuerden que la tarifa hoy por utilización de infraestructura hidráulica mayor o menor que además es cobrada por las juntas de usuarios o por quien opere la infraestructura básicamente es separado de la retribución económica que se le entrega al estado y que es parte de lo que sale en estos decretos supremos por el uso propiamente del agua y en este caso en particular las tarifas si tienen que calcular cuánto cuesta la operación el mantenimiento la reposición la administración la recuperación de la inversión pública empleada todo esto es considerado como parte de lo que la tarifa debe establecer no solamente dirigido a la junta de usuarios como antes se mencionaba puede que haya otro tipo de instituciones o organizaciones que administren las grandes obras de infraestructura y que por lo tanto también tengan derecho a establecer tarifas en este caso y para efecto del servicio monitoreo de agujas subterráneas yo les acabo de contar que las juntas de usuarios de aguas subterráneas sean las de la llarada en Tacna normalmente no solamente están preocupados seguramente de la parte de distribución del agua una vez extraída y enviada a diferentes puntos donde se necesite sino que también están preocupados del constante uso de los pozos y de su permanente accionar además del monitoreo y gestión de las aguas subterráneas propiamente estos los usuarios que usan aguas subterráneas con fines productivos y son parte de algunas organizaciones de usuarios destinan fondos para monitorear que este nivel freático sea el adecuado que no se esté extrayendo más de lo que se debe extraer en materia de recurso hídrico entonces un tema aquí por favor es que existe una norma específica que regula el régimen especial de monitoreo y gestión de aguas subterráneas a cargo de entidades prestadoras de servicios de saneamiento que debería ser una norma tal pero la verdad es que a veces pareciera que tiene nombre propio si ustedes ven esta norma que es el decreto legislativo 1185 si bien habla del monitoreo y gestión de aguas subterráneas a cargo de empresas de saneamiento está muy muy ligada al trabajo que ha venido haciendo o que hace CEDAPAL en Lima porque CEDAPAL en Lima tiene la reserva de agua de las aguas subterráneas de Lima de la misma manera como CEDAPAL la tiene en Trujillo ¿no? ahí lo mencioné en la estamos en la clase cinco lo mencioné en la clase tres cuando hablaba yo de permisos autorizaciones y licencias y hablé expresamente de las reservas de agua y mencioné cómo hay reservas de agua subterránea a favor de empresas de saneamiento en el país en el caso CEDAPAL en el caso de algunas empresas de agua subterránea en el norte de agua de empresas de saneamiento de agua del norte del país y justo sale este decreto legislativo 1085 para que las empresas de agua puedan cobrar por el monitoreo de las aguas subterráneas a los usuarios que se beneficien de ellas es una norma muy especial que menciona en algún caso las reservas que han sido otorgadas a un par de empresas cuáles son los criterios para establecer las tarifas deberían ser muy similares a aquellos que se hablaron de la reducción económica hay un tema de costo operación mantenimiento rehabilitación mejoramiento reposición de infraestructura existente y el desarrollo de nueva infraestructura mejorar la situación de la cuenca establecer un monto según rentabilidad de la actividad económica y por eso es que se hace esta diferencia de a mayor rentabilidad económica de una actividad en particular entonces por lo tanto seguramente un mayor cobro por el tema de vertimiento yo no quería terminar la clase sobre régimen económico sin poner sobre la mesa algo que ha ocurrido en los últimos se ha venido desarrollando de mejor manera en los últimos años que es el tema de la retribución económica por servicios ecosistémicos ¿por qué? porque se supone que es un término que está muy asimilado a lo que líneas arriba estamos viendo como retribución económica por uso de agua que en este caso es de agua de la fuente agua como recurso y en el caso de retribución económica por servicios ecosistémicos yo quiero conversar con ustedes porque ha habido mucho desarrollo en materia de servicios ecosistémicos hídricos y por eso es que quiero conversar con ustedes miren un servicio ecosistémico en su momento era servicios ambientales luego pasó a ser servicios ecosistémicos básicamente estamos hablando de lo mismo son aquellos que la naturaleza los ecosistemas le ofrecen a las personas y a la sociedad y que los invisibilizamos probablemente no los no los valoramos miren si no valoramos el agua con lo que hemos estado mirando a veces hay un servicio en particular que tampoco lo valoramos porque lo damos por hecho la naturaleza nos brinda una serie de servicios entre ellos el aprovisionamiento por ejemplo de algunos bienes combustibles recursos genéticos agua etcétera es el caso que nos da también con fibra madera lo que fuera hay algunos servicios de regulación calidad de aire regulación climática hídrica control de la erosión algunos de soporte como por ejemplo producción biológica primaria provisión de hábitats y algunos culturales como la propia recreación el ecoturismo la pertenencia cultural religiosa las relaciones sociales entonces la verdad es que son muy muy diversos probablemente yo tengo acá unas diapositivas que nos permiten más o menos darles una mirada y encontrar ejemplitos en cada uno de ellos algunos servicios ecosistémicos que están relacionados estrictamente con bosques como puede ser comida agua fresca combustible fibra en el caso de los océanos nos proveen de bienes puntuales peces para comer en tierras cultivadas puede que también nos den algún tipo de combustible o comida hay algunos servicios ecosistémicos que nos permiten purificar el agua regular el clima dependiendo si estamos hablando de bosques océanos o tierras cultivadas entonces hay 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 diferentes servicios que no los visibilizamos tanto como deberíamos pero que son importantísimos para nuestras actividades sin estos servicios o beneficios económicos no tendríamos luego actividades o servicios económicos sin un proceso en el cual se regule el agua se filtre el agua a través de procesos naturales no podríamos llegar luego a contar con esta agua para nuestras empresas de saneamiento para nuestras industrias etcétera o sea hay un flujo ahí que tenemos que entender dentro de lo ecológico y lo económico que a veces no consideramos adecuadamente con esta mirada es que sale esta ley de mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos la ley 3216 que nos dice que servicios ecosistémicos son esos beneficios económicos sociales y ambientales sean directos o indirectos que las personas obtienen de un buen funcionamiento de los ecosistemas buen funcionamiento de los ecosistemas beneficios para nosotros que deberían de ser retribuidos o reconocidos de alguna manera por lo tanto estos mecanismos lo que son son esquemas económicos que ya que nos está brindando la naturaleza determinados beneficios hay quienes ayudan a la naturaleza a que siga brindándolos y por lo tanto quienes recibimos los beneficios y no podemos seguramente retribuirlo directamente a la naturaleza podemos retribuirlo a aquellas personas o grupos de personas que están haciendo actividades para que estos servicios se mantengan si vivimos en un en un país en el cual perdónenme un segundo por favor si vivimos si vivimos en un país en el que las personas a veces ocupan irregularmente el espacio el espacio las alturas dame un segundo si estamos en un en una sociedad en el que a veces hay unos asentamientos de personas en lugares inadecuados que no solo los ponen en riesgo a ellos sino que por ejemplo pueden ponernos en riesgo a nosotros ocurre ocurre por ejemplo que algunas zonas que nos permiten tener adecuados servicios hidrológicos están siendo talados inadecuadamente y por lo tanto nos están generando riesgos climáticos etcétera podríamos nosotros retribuir a quien conserva las partes altas de los bosques en vez de talarlos de alguna manera eso es lo que vamos a ver en unos minutos en cada uno de estos ejemplos cómo hacer un esquema de retribución de beneficios por ejemplo en el caso de la regulación hídrica normalmente nosotros vemos cómo y ya lo hemos dicho a través del ciclo hidrológico después de una precipitación recibimos el recurso para nuestras empresas de saneamiento nuestras actividades industriales etcétera pero un mal manejo del suelo puede generar que haya menos recurso hídrico con el tiempo no solamente el hecho de que el clima esté cambiando y haya menos precipitación sino que un mal manejo del uso del suelo en las partes altas puede generar que haya menos agua en la parte baja o también puede generar que haya una mayor cantidad de sedimentos probablemente en alguno de los lugares entonces primero necesitamos identificar estos servicios ambientales para luego de identificar los servicios ambientales poder ver cómo retribuirlos adecuadamente dos ejemplos para efecto de los servicios ecosistémicos relacionados con el tema de agua el primero regulación hídrica como es un servicio ecosistémico que permite el almacenaje del agua en periodos lluviosos en algunos lugares que son como esponjas de agua y que luego en periodos secos se permiten discurrir para tener un determinado balance natural durante todo el año este sistema de regulación hídrica podemos nosotros apoyarlo con algunos trabajos puntuales de siembra y cosecha de agua amamantamiento de la tierra como le llaman algunas veces este y esto lo vimos en las primeras clases este y esto lo vemos en alguna lo vimos en algunas clases es necesario considerarlo y seguramente valorarlo ¿no? si es que alguien empieza y vuelvo a hacer el ejemplo disculpen que lo vuelva a hacer talar en las partes altas lo que va a haber es menos va a discurrir menos recursos hídricos si alguien hace un mal manejo de los humedales en las partes altas puede tener luego mayor escasez en otros momentos entonces este indicador de caudal más o menos constante o de corte del caudal es lo que nos tiene que permitir reconocer que tenemos el servicio ecosistémico y valorarlo y probablemente retribuirle a quien lo esté conservando lo mismo puede ocurrir con el tema de erosión de suelo ocurre que si talas en las partes altas cuando discurre el agua va a discurrir pero no va a haber nada que lo frene y que permita que fluya de una manera adecuada sino que va a arrastrar sedimento y para las partes bajas las empresas de saneamiento los las plantas de tratamiento de agua potable o incluso lo que vendrían a ser las industrias van a recibir agua pero agua con mayor cantidad de sedimento que es bastante complicado en algunas épocas del año entonces también hay un servicio ecosistémico de control de erosión de suelo que podríamos nosotros apoyar en el caso de las zonas altas nuestro país ha tenido ejemplos incluso antes de la vigencia de la actual ley en el caso de la empresa de saneamiento de Moyo Bamba identificaron muchísimo tiempo antes de que siquiera existiera una ley de reducción de servicios ecosistémicos que el agua que llegaba a la ciudad de Moyo Bamba venía de algunas pequeñas cuencas y en esas pequeñas cuencas había empezado sentar gente había empezado a querer estar más gente y cultivar y eso iba a hacer que Moyo Bamba como ciudad empezara a tener cada vez más problemas para abastecerse de agua por lo tanto desde épocas muy muy tempranas coordinando con los usuarios de agua se estableció un cobro en ese momento como no había ley se tuvo que hacer un trabajo de hormiga voluntario uno por uno casa por casa para que pudiera brindarse un aporte voluntario que permitiera decirle a la gente de la parte alta por favor yo no quiero que tales yo lo que necesito es que conserves y de esa manera Moyo Bamba que se nutre de un par de cuencas pequeñas empezó a invertir en mantener estas cuencas siempre de la mejor manera un caso más o menos parecido pero esta vez no con la empresa de agua y la gente asentada en las zonas altas de la ciudad y en algunas pequeñas cuencas que le brindaban agua sino con las comunidades campesinas y los predios de las partes altas se ha tratado de promover un trabajo para que en las partes bajas no solo la municipalidad sino también las juntas de usuarios puedan brindar aportes económicos a las partes altas para que cuiden todo lo que son las denominadas cabeceras de cuenca para que siempre estén protegidas con cobertura boscosa con cobertura vegetal y por lo tanto esta contención de humedad en las partes altas siempre permite que en las partes bajas haya agua de manera permanente entonces hoy yo quería compartir eso con ustedes y siempre estoy libre y atenta para las preguntas o dudas que puedan tener además que Elvis hizo una consulta aquí ay perdón Elvis dijo ¿dónde estás? Elvis dijo ¿qué uso se le da al agua tratada por las empresas mineras o vuelven a reutilizar la misma mira lo que ocurre normalmente es que las empresas mineras tienen una alta complejidad para obtener la denominada licencia social para obtener agua entonces primero que tienen financiamiento adecuado ¿no? entonces seguramente una empresa minera tiene más financiamiento que un agricultor entonces lo que hacen es usan y rehusan lo más que pueden el agua que les otorgaron lo usan para las actividades mineras pero luego lo usan para los servicios al interior del campamento y luego lo usan para mover el mineral y luego tratan de hacer la mayor eficiencia en el uso del agua con las aguas residuales las aguas residuales del campamento hacen pequeños un pequeño tratamiento que permite por un lado compostaje por el otro lado volver a utilizarla para la parte del mineral etcétera hace mucho mucho uso si tuviera que buscar un ejemplo por ejemplo podría ser la de en algún momento la de barric ellos tienen agua en la parte alta que utilizan y tratan de darle mucha recirculación en las diferentes actividades hasta finalmente regar campos si es que fuera necesario y cuando van abajo a la zona de Guarmey a lo que es ya la parte final de su proceso de separación de mineral y tal lo que hacen es lo último cuando ya no pueden usar más el agua entonces las ponen para siembra pero para siembra de no frutales ni nada comestible para siembra para arborización entonces tienen una zona en Guarmey en la que están tratando de hacer mucho mucho trabajo de reforestación en la zona baja con el agua que ya no utilizan para para no para no distribuirla finalmente porque no podrían devolverla probablemente al río o porque el tratamiento les saldría absolutamente absolutamente muy caro entonces lo que trataban de hacer es usar al máximo recircular lo más que puedan el agua y cuando ya no podían recircularla tratar de hacer pequeños manejos de de arborización en algún lugar de sus terrenos con tal de usarlos hasta el final les sale a veces mucho más complicado o incómodo hacer el tratamiento y luego devolverla a la fuente de agua cuando si pueden hacerlo por supuesto hacen el tratamiento y la devuelven a la fuente de agua recuerden que no pueden devolver el agua si no es con determinadas características fisicoquímicas que son unos límites máximos permisibles que tienen que cumplir porque de incumplirlos los amonestan conga uy no sé el proyecto conga si la autoridad de agua le dio el visto bueno no te podría decir no te podría decir los expedientes del proyecto minero conga son miles de miles de miles de páginas este por la fecha en que el proyecto minero en su momento fue desarrollado no existía el cenace todavía entonces ellos obtenían las licencias ambientales por separado hoy a través del cenace del servicio nacional de certificaciones ambientales ellos aglutinan a todas las instituciones para que puedan dar una respuesta conjunta pero en ese momento lo pedían por separado existe la posibilidad de que la autoridad de agua les diera la autorización como parte del procedimiento no tengo ahorita exacto el detalle en mi cabeza pero en su momento pues estás hablando del 2010 2011 la ANA tenía que solicitarle el derecho de uso de agua a la ANA y la ANA tenía que otorgarlo si así lo consideraba hoy con el cenace un poco que la mirada es más holística tú pones a todas las instituciones juntas en los diferentes certificados que tienen que emitir y cada una opina sobre lo que tiene que pasar esa pregunta última es de Eder por si acaso ah perdón proyecto Conga autoridad esa pregunta es de Elvis Conga quería desaparecer dos lagunas y su estudio no contempló los servicios ecosistémicos de esas lagunas sí claro mira eso lo hemos visto un poquito cuando la primera y segunda clase hablábamos mucho del tema cultural ¿te acuerdas? Eder las lagunas propiamente daban un servicio ecosistémico que no podía que podía no estar relacionado con tomar el agua de ahí por eso es que decir pero la laguna no tiene agua que puedas tomar no es la respuesta no es la respuesta porque esa laguna mantiene el ecosistema alrededor tú lo acabas de decir y quizás eso no lo estás valorando ¿no? y tienes que valorarlo tienes que valorar el hecho de que esa laguna probablemente a pesar de todo y las lluvias y tal mantenía el humedal que estaba al costado que si luego pones una minera puede que esa humedal se pierda y si esa humedal se pierde puede ser una cadena con otros con otros beneficios más abajo claro o sea y eso que no estamos hablando del choque cultural ¿no? o sea tú no puedes decir tu laguna no sirve porque esa agua no sirve no es como que me vengas a decir las huaringas no sirven hay gente que tiene otro tipo de criterios respecto del agua no el agua de los baños del inca no se puede tomar sí claro pero son aguas termales o sea precisamente las características otro tipo de características hacen importantes esas aguas no que te las vas a tomar necesariamente entonces hay que ser muy delicado con este tipo de temas porque pueden hay que ser muy delicado con este tipo de temas porque pueden podemos equivocadamente afirmar cosas que que luego están chocando con otras ¿no? ¿alguna otra pregunta? tengo Luis ahí que creo que quiere este preguntar algo por favor nada chicos nada bueno no hay no hay más ánimo de opinar entonces nos estaríamos viendo el sábado para la última clase esa última clase la estamos poniendo con full al tema de infracciones esa última clase que vamos a darle con full al tema de infracciones quiero ver ahorita si la comenzamos con algún ejercicio como el que hicimos la última vez yo sé que a algunos de ustedes se les complican los sábados en la mañana pero me gustaría compartir con ustedes algún ejemplo o alguna discusión como la que hicimos sobre la sentencia del tribunal constitucional de no ser así nos vamos de frente a ver ahora Elvis me está preguntando otra cosa pero de no ser así nos vamos de frente al tema de infracciones el día sábado a ver Elvis dice respecto al tema de vertimientos existen casos existen casos de provincias de distritos en diversas partes del estado que vierten sus aguas residuales sin tratamiento a los ríos a donde se debe sancionar sí, sí, claro muchos municipios vierten sus aguas residuales a los ríos pero ¿sabes qué es peor? hay algunos que vierten sus aguas residuales a los canales de regadío que se supone que luego van a ir a regar este a regar tu comida en algunos casos este sí a ver hay sanciones hay sanciones que están relacionadas con temas administrativos y las podemos seguramente las veremos el día sábado pero también hay sanciones de otro tipo dependiendo de si se trata de la ZUNA no, no te quería quitar el hambre Elvis pero ¿sabes qué pasa? ustedes yo yo sí me preocupo por contarles esas cosas para que cada vez seamos más conscientes de algunos temas por ejemplo de dónde viene nuestra comida es muy importante porque es tan importante lavar y desinfectar nuestra comida no es que le van a estar echando desinfectante a todo pero hay que tener mucho cuidado normalmente los productos de tallo corto o sea los que están más pegados al piso pueden verse perjudicados a ver si estamos hablando de papas y camotes que son tubérculos normalmente no van a tener un contacto con una materia en particular si el agua tiene metales pesados sí probablemente pero si el agua es un agua con carga orgánica no pasa nada si estás hablando de árboles frutales no tienes mayor problema los árboles frutales este normalmente son de tallo alto y por lo tanto no no hay no hay mayor problema incluso el tipo de agua que sea nuevamente si estás hablando de agua con metales pesados es diferente si estás hablando de agua con carga orgánica pero cuando estás hablando de productos que están al ras lechugas por ejemplo por eso es que la hidroponía para las lechugas es muy buena lechugas algunas verduras para el chifa a mí me encanta el chifa pero les digo o sea tienen que ser muy cuidadosos porque muchas de las verduras que son pegadas al piso entonces estas si no están siendo regadas adecuadamente sino con aguas que pueden estar viendo con aguas residuales sí hay que hay que lavarlas muy bien por favor no estoy para nada fastidiando sino que de verdad que quiero quiero que se cuiden mucho Luis dice en mi distrito siembra unos alimentos y los rían con una bomba de agua que jalan de los pequeños ríos llenos de basura ¿ves? claro Wanchaco City claro es que es bien complicado es bien complicado bien complicado bien complicado mira si no vamos a hablarte vamos a hablar como lo está poniendo sobre la mesa Luis con Luis sobre el tema de la basura tú dices no pesa agua que estaba en el basurero sí pues pero lo que ocurre es que si tú estás viniendo de un de un lugar donde no segregan la basura entre orgánica y no orgánica o utilizable entonces te imaginas que parte de esa agua tenga que ver con esto o sea parte de ese basurero puede estar cargado con pilas y estas pilas no se descomponen ni se desarman pero tienen mucho metal pesado que termina en el agua que estás bombeando para tus alimentos por darte un ejemplo cualquiera que es diferente a que fuera un basura orgánica y que está en contacto con el agua que es lo peor que puede pasar que tenga carga orgánica como lo que pasa con el agua de desagüe el agua de desagüe mayormente tiene carga orgánica recuerden una cosa con las empresas de saneamiento y con los desagües de las ciudades en algún momento ha habido algunas ciudades que han tenido problemas porque las actividades industriales que se desarrollaban en estas ciudades eran muy complicadas Arequipa y las curtiembres puede ser también Trujillo y las curtiembres si las curtiembres no tenían donde disponer sus aguas industriales lo hacían en en los desagües normales y entonces todas las tuberías y toda esa agua que viene con una carga orgánica normal se veía mucho más cargada con el tema de tintes curtiembres etcétera entonces que se hizo o algunos desagües industriales que se hizo o que se pidió se solicitó que no hubiera que hubiera algo que se llama BMAs valores máximos admisibles que cada empresa o industria tuviera una planta de tratamiento pequeña de tal manera que antes de poner sus desagües a los desagües urbanos tenga primero que pasar por un por un proceso previo para que no malogra para que los desagües que normalmente lo que tienen es carga orgánica no terminen teniendo carga industrial que es mucho más complicada para la planta de tratamiento de la empresa pero también para las para las tuberías y si hay que tener mucho mucho cuidado con cómo siembran los alimentos que ustedes compran por eso es que opten por algunas veces ver directamente comprar a los agricultores algunos temas de comida orgánica y si no se puede eso pues al llegar a la casa preocuparse mucho por cómo limpiar los alimentos sobre todo aquellos de tallo corto que pueden tener mayor exposición a agua de diferente tipo ¿Listo? Listo chicos muchísimas gracias por las intervenciones del día de hoy gracias por el ejemplo que nos diste Elizabeth súper importante gracias ok y nos estamos viendo el sábado para la última charla que probablemente le dé mucho peso al tema de infracciones pero igual me va a gustar seguro ver si puedo hacer algún tipo de trabajo con ustedes de práctica y solo como detalle uy Dios mío no lo puse aquí pero esto es un recibo de agua esto es un recibo del agua del edificio en el que yo vivo y en ese recibo de agua del edificio en el que yo vivo CEDAPAL pone una parte que es de mensajes mensajes y en el mensaje que ustedes a ver dónde estás y en el mensaje que ustedes que les estoy acercando dice el 0.1% facturado en este recibo se destina a los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos merece hídricos que permiten la conservación restauración o uso sostenible de los ecosistemas que proveen de agua para la prestación de los servicios de saneamiento ley 30.215 merece el monto de su recibo destinado al merece son 38 centavos son solo 0.01 es relativamente poco pero vienen todos los recibos en el caso de CEDAPAL y en estos momentos hay como de las 50 hay como 25 entre 25 y 30 empresas de saneamiento que están cobrando algún tipo de merece porque están haciendo actividades en las partes altas para que pueda haber flujo de agua ya y había un último comentario aquí ah no Elvis de nada mi querido Elvis de parte es parte de esta de esta charla el poder interactuar con ustedes y absorber en la medida de lo posible sus preguntas ok listo nos estamos viendo entonces el sábado si les parece cuídense chau chau gracias doctora a ustedes a ustedes nos estamos viendo el sábado de mañana que tengan buenas noches con todos descansen igualmente doctora gracias a todos Gracias por ver el video.